en la clase y ya ahorita hablamos, listo yo lo que les digo esa situación la debe sobrevivir es el ITM, el poli amistosamente, o sea el poli no se va a poner a pelear con el ITM pero si amistosamente les puede ayudar yo creo eso es lo que va a averiguar yo de todas formas voy a hacer la averiguación lo bueno es que por ejemplo mencionaron que Análida trabajaba ya y ahorita trabaja en educación continua en nuestra institución o sea que ella sabe, conoce nuestra institución y conoce la de allá, que haga las gestiones yo hago la llamada ahorita mismo ahorita me comunico con ustedes listo, y hay una cosa que se llama el principio de favorabilidad jurídicamente y es que si le aprobaron a unos pues aunque decía que tenía que haberlo otro pero se supone que el hecho de que le hayan aprobado una cosa y si usted cumple con las mismas características pues por por el principio de favorabilidad pues tendrían que aprobarse la otra, ¿cierto? entonces vamos a ver cómo lo hacemos pero sin entrar a pelear con nadie pero voy a hacer la consulta y ya les confirmo gracias sí, nosotros acabamos de darlo con guantes de CEA para que no se puedan sentir mal lo del ITM porque lo que dijeron ahorita es cierto, nosotros no podemos graduar estudiantes del ITM pero sí podemos apoyarlos en este diplomado darle la certificación a ustedes de que la hicieron y que lo valgan allá dependiendo del proceso que siguieron ahí internamente en el ITM eso sí se puede hacer sí, pero en la resolución dice que se puede hacer en una institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional por eso se pueden pegar aparte del ITM sí, claro ustedes lo pueden validar algo a favor, claro pero como les digo cada universidad tiene sus procedimientos internamente entonces allá ya hay personas que son más quisquillosas o se pegan más de la norma entonces se toca saberlas llevar con cierta prudencia para evitar que se sientan como mal y entonces ahí sí se paren en la raya y empiezan a decir que no entonces vamos a hacer algún trabajo diplomático a ver si se logra que eso se solucione ¿vale? eso es lo que va a hacer Javier listo chicos por ahora listo profe gracias tranquilícesen a ver y vamos a mirar vamos a avanzar de todas maneras y y vamos y esperemos a ver que nos dice Javier ¿vale? bueno vamos a pararnos en este documento que está acá ah bueno yo les comparto primero la pantalla ¿está grabando? estamos compartiendo sí profe vamos a compartir acá ok compartimos listo ok ya puedes bajar la mano los que la tienen levantada entonces vamos a ubicarnos en qué vamos a ver entonces hasta ahora estamos hablando de este este gráfico que hemos estado trabajando este que hay acá hemos trabajado esta primera parte el estudio de mercado y ayer trabajamos todo lo de ingeniería del proyecto vamos a trabajar el tamaño la localización y si alcanzamos la parte organizacional y legal vamos a ver si alcanzamos avanzar con todo esto hoy entre hoy y mañana vamos a ver bueno entonces vamos a continuar con el tema ya habíamos visto todo esto ingeniería lo vimos ayer esto lo vimos ayer no sé si tienen alguna inquietud les preguntaba ahora que si habían leído los documentos que tienen en la plataforma sobre el estudio técnico alguien lo leyó lo está leyendo los bajó los estuvo mirando si lo hicieron no lo han hecho nadie chicos bueno parece ser que nadie lo sabe entonces les recomiendo que los bajen los lean para que complementen como la explicación de lo que estamos trabajando porque hay una cantidad de ejercicios que vamos a ver algunos aquí en el desarrollo de los temas pero es bueno que ustedes tengan la información también y los traten de trabajar o sea esos documentos es para que los bajen los miren los lean los discutan los profundicen que eso les ayuda lógicamente a comprender todo lo que hemos avanzado lo que estamos avanzando en la temática la idea es que cada tema esté soportado sobre documentos que ustedes los lean y entiendan digamos de una manera más más fácil el contenido de lo que estamos explicando hoy vamos a ver el tamaño el tamaño del proyecto entonces cuando se refiere al tamaño del proyecto el tamaño del proyecto lo podemos mirar desde diferentes ángulos entonces o lo podemos definir desde diferentes aspectos o sea lo podemos definir desde la capacidad instalada lo podemos definir desde la inversión lo podemos definir desde la optimización de las utilidades lo podemos definir desde el alcance del mercado entonces vamos a tratar de explicar cada uno de esos aspectos entonces repito lo podemos definir desde la capacidad instalada desde el tamaño de la inversión desde la optimización de las utilidades o desde la cobertura de mercado que son cuatro aspectos que nos permiten definir el tamaño del proyecto tamaño se refiere a cantidad alcance a cobertura a inversión eso se refiere al tamaño del proyecto entonces el tamaño del proyecto desde el punto de vista de la capacidad instalada la podemos ver desde lo que se llama la capacidad vamos a pasarla a esta la capacidad instalada y la capacidad utilizada entonces una cosa es decir que el proyecto tiene una capacidad de producción de 30.000 unidades cada hora y otra cosa es decir que solamente estamos produciendo 15.000 eso quiere decir que la capacidad está utilizada en el 50% entonces el tamaño real del proyecto es la capacidad utilizada o sea una cosa es la disponibilidad de capacidad que se tenga en el proyecto y otra cosa es lo que realmente se esté utilizando de esa capacidad de esa posibilidad de producción y de qué depende eso eso depende del desarrollo tecnológico de los equipos que se adquieran de la estructura tecnológica que tenga el proyecto como tal para poder dimensionar cuál es su capacidad real de producción ahora la capacidad de producción se ve afectada por varios aspectos o sea uno instala una capacidad determinada que se llama la capacidad teórica de producción por eso es importante que hubieran leído el documento porque ustedes me iban preguntando la capacidad teórica de producción es la capacidad que dice las especificaciones de los equipos por ejemplo el equipo dice este equipo tiene la capacidad de dar 30.000 golpes por hora o de cortar hacer 30.000 golpes por hora o de embotellar o de envasar 150.000 botellas de gaseosa cada 3 horas por eso lo dice las especificaciones técnicas del equipo como tal pero otra cosa es decir que ese equipo se prende que a la media hora el operario se tiene que ir a la persona que se lo está manipulando tiene que salir a tomar café o a descansar un minuto que cada 30 minutos descansa que tiene que ir al baño que tiene que apagar el equipo un tiempo entonces ahí es donde uno define la capacidad real del uso del equipo la capacidad teniendo en cuenta los paros se llama eso o sea los tiempos en que el equipo va a estar parado que no estaba funcionando pero a su vez de esa capacidad de uso que se le da al equipo está la capacidad utilizada que es cuando se suma la capacidad real de operación del equipo y finalmente se trabaja se calcula el tiempo que estuvo produciendo el equipo formalmente entonces las especificaciones del equipo pueden decir que el equipo tiene una capacidad de empacar 30 mil botellas en una hora pero que realmente está empacando 20 mil por ejemplo entonces hay 8 mil botellas que no lo está cubriendo por los paros que tiene el equipo en el tiempo que esté operando no sé si me entienden esa parte es dimensionar el tamaño de la empresa o el tamaño del proyecto desde la capacidad instalada entonces la pregunta que me pueden hacer ustedes bueno por ejemplo en el caso de mi aplicación de una aplicación que yo estoy desarrollando como mido la capacidad instalada entonces la capacidad instalada es la capacidad que tenga la aplicación de atender diferentes usuarios o un número determinado de usuarios al tiempo porque por ejemplo una aplicación puede recibir 20 mil 30 mil y se bloquea entonces hasta donde llegue el momento en que la aplicación se pueda bloquear esa es la capacidad instalada que tiene su aplicación o lo otro es el que dice bueno yo estoy diseñando una aplicación para venderla el otro es el que dice que estoy diseñando una aplicación para venderla entonces es el número de aplicaciones que pueda usted vender en un determinado periodo de tiempo entonces va a decir yo vendo una o dos tres o cuatro aplicaciones cada mes esa es su capacidad de su tamaño de proyecto el otro va a decir yo tengo una capacidad de despachar desde mi tienda a mil usuarios al día en un restaurante por ejemplo tengo capacidad de despachar mil almuerzos en un día en un restaurante industrial esa es la capacidad instalada del restaurante y así no sé si les queda claro ese punto sí creo sí entonces el tamaño desde la capacidad instalada se divide por la capacidad de producción que tenga el proyecto y que sea utilizado realmente ese es el tamaño ahora vamos a mirar el tamaño desde la inversión entonces el tamaño desde la inversión se mide por el monto de la inversión que se realice entonces vean cuando voy a explicarles una cosa aquí vamos a abrir un Excel a ver a ver si lo podemos hacer acá en una hoja distinta a esta este 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 es cuadro de inversión yo ayer les iba a explicar ese cuadro y no se lo expliqué si no les está hablando de los costos lo vamos a poner aquí vamos a cambiar esto aquí cambiarte nombre aquí vamos a poner el costo para que no nos hable a los costos y aquí vamos a abrir una nueva se va a llamar cambiar de nombre y lo vamos a llamar eh inversión pues vean vamos a suponer vamos a poner aquí arriba el nombre de un proyecto voy a llamarlo proyecto X proyecto X cualquier proyecto ok aquí voy a poner actividad pero número número aquí voy a poner actividad o etapa vamos a poner así etapa aquí vamos a poner descripción aquí vamos a poner tiempo tiempo y aquí vamos a poner cuerpo ok el costo pero vamos a poner la inversión no la vamos a poner el costo la vamos a poner la inversión pues el costo es equivalente a la inversión en este caso ok entonces vamos a mirar varias cosas por ejemplo vamos a mirar la etapa en la formulación del proyecto entonces la primera etapa en la formulación del proyecto la primerita se llama concepción de la idea de recepción del proyecto si se están ubicando o no acá en donde está preparado el proyecto sí profe estamos en la concepción del proyecto ok ahora vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer en la concepción del proyecto en la concepción del proyecto hacemos lo siguiente primero hacemos un análisis del entorno el entorno después hacemos una identificación de necesidades ya lo hemos visto pero lo estoy metiendo en el cuadro de inversión el cuadro lo deben de hacer todos en su proyecto después le vamos a colocar la clasificación de las necesidades las necesidades y aquí le vamos a colocar el contexto o sea la contextualización entonces si uno mira esto en la concepción del proyecto usted está trabajando con texto actualización usted está siguiendo todo el recorrido que ha seguido hasta ahora en los temas que hemos avanzado del proyecto entonces aquí tenemos el tiempo que ustedes le han dedicado a cada una de estas cosas vamos a suponer que aquí trabajaron dos horas entonces vamos a colocar aquí tiempo en horas ok en horas vamos a suponer que aquí trabajaron dos horas que aquí trabajaron yo solamente estoy colocando un ejemplo que usted lo coloca con datos reales y cada uno trabajaron dos horas trabajaron dos horas en total en esta primera parte ustedes le dedicaron total concepción vamos a suponer vamos a sumar esto acá y nos da ocho horas de trabajo pero entonces ahora hay que mirar cuánto vale cada hora de trabajo ok entonces si aquí tenemos un equipo de trabajo trabajando tenemos que calcular la hora que cuesta de esas personas que le están dedicando su proyecto entonces vamos a suponer que aquí trabajan cuatro personas ok todas trabajan con salario mínimo es un ejemplo que estoy haciendo ok todas trabajan con salario mínimo pero usted lo debe trabajar con los datos reales yo lo voy a hacer con salario mínimo entonces el salario mínimo es un millón de pesos ese es el salario mínimo que tenemos en este momento el salario mínimo es un millón de pesos entonces como trabajan aquí el salario mínimo es un millón de pesos por un mes entonces trabajan cuatro personas que son las del equipo de trabajo entonces esto lo multiplicamos por cuatro por cuatro personas que son las que trabajan las del equipo o sea que en total le están dedicando mensualmente cuatro millones de pesos cuatro millones de pesos que es el salario de los cuatro personas pero resulta que las cuatro personas solamente le dedicaron a eso ocho horas entonces un mes trae doscientas cuarenta horas de trabajo o sea si usted multiplica ocho horas ya eres de trabajo por el treinta días le da doscientos cuarenta días bueno cuarenta horas entonces lo que tienen que hacer es más esos cuatro millones de pesos divididos ¿están entendiendo lo que estoy haciendo o no chicos? ¿o no? sí pero básicamente cómo sacar los costos de la mano de obra no en este caso pero es que cada actividad tiene cosas diferentes aquí está diciendo que cada hora cada hora cada hora vale 16 mil 667 pesos ¿ok? entonces 16 mil 667 pesos vale cada hora pero como trabaja dos horas como trabaja dos horas vamos a sacar aquí total inversión ¿ok? total inversión entonces tenemos que multiplicar más este valor por las dos horas por las dos horas y me da el total de las horas de las dos horas que trabajaron para el análisis del entorno como todas tienen el mismo el mismo concepto entonces uno puede copiar esto aquí hacia abajo pues pero aquí nos da muy fácil pues porque todas tienen el mismo valor ¿sí me va a entender? pero ustedes dicen pero yo me gano 3 millones de pesos el otro me dice yo me gano 4 millones de pesos el otro 2 en fin lo que ganan entonces lo meten acá y calculan la hora dependiendo del ingreso que tenga cada uno ¿sí me entienden eso? sí profe sí sí profe entonces aquí en total vea lo que valen las horas hago esta sumatoria lo que valen las 8 horas aquí vea 66 mil y el total de inversión hago esta sumatoria y me da la inversión en el en la primera parte de su proyecto o sea solamente concebir el proyecto a ustedes les costó 133 mil 336 pesos en este caso ¿ok? dependiendo de estos de estos valores ahora el segundo estudio voy a resaltar esto que hay aquí ¿ok? el segundo estudio se llama se llama estudio de mercado ¿ok? estudio de mercado entonces yo digo vea tienen que hacer primero identificar el mercado les voy a colocar inclusive los datos reales que ustedes deben de hacer en su estudio entonces en cada uno estos son los datos que o sea el trabajo que debe conformar el estudio de mercado así como hicimos atrás este es el trabajo que debe conformar la concepción del proyecto ahora aquí les voy a poner el estudio de mercado entonces primero lo primero que tiene que hacer uno es identificar el mercado el mercado entonces fíjense para identificar el mercado hay que hacer un trabajo largo inclusive hacer sondeos o sea tiene que dimensionar lo que es identificar el mercado entonces yo les voy a colocar que aquí por lo menos se van a demorar voy a colocar un dato 20 horas 20 horas ok pues aquí tenemos el tiempo en horas y la inversión de cada hora son 16.667 pesos ok o sea que en el estudio de mercado me voy a gastar en tiempo en valor esto por por esto entonces me das 333 mil pesos solamente la identificación del mercado entonces ahora voy a hacer análisis de mercado porque tengo que calcular la oferta y la demanda del producto ok entonces en el análisis del mercado o sea levantando la información tabulando la información voy a decir puedo suponer que se gastaron 8 horas ok y cada hora vale lo mismo entonces voy a calcular cuánto vale hacer el análisis de mercado voy a hacer el análisis del precio el precio todo esto que le estoy diciendo es lo que debe ir en ese proyecto para hacer el análisis del precio tengo que hacer un sondo de precios hacer el cálculo del precio y proyectar el precio de mi producto entonces de mi proyecto entonces en ese caso voy a poner que se gastaron 10 horas haciendo 3 de trabajo y hacemos también el cálculo acá y hacemos el cálculo acá ahora vamos a hacer el pronóstico el pronóstico de ventas pronóstico de ventas pues para hacer el pronóstico de ventas tengo que hacer un estudio histórico de la historia de la parte actual hacer una foto de la parte actual y proyectar el volumen de ventas entonces en eso me voy a gastar otras 20 horas haciendo el pronóstico entonces cada hora vale así y aquí vamos a ver cuánto valen es el 20 de la parte de 333 mil de ventas tiene falta el estudio de mercados identificar el mercado analizar el mercado análisis del precio el pronóstico del alvento el análisis del mercado está todo lo que es la oferta y la demanda la identificación del mercado es el alcance o sea el volumen de los clientes potenciales que pueda tener las características y todo lo demás ahora me falta aquí toda la parte de venta o sea la parte del canal de distribución como lo va a hacer llegar a los consumidores entonces aquí podemos hacer todo un análisis que nos gastamos 5 horas haciendo el análisis y aquí lo calculo y aquí lo sumo ok entonces como ya tengo estos datos acá entonces simplemente sumo acá entonces ahora digo aquí total estudio de mercado ¿están entendiendo lo que están haciendo? ¿o no? sí, profe sí el total del estudio de mercado mercado sí, profe ok entonces aquí vamos a sumar el número de horas que se gasta haciendo quiere decir que se van a gastar 63 horas haciendo el estudio de mercado que el valor de esas 63 horas vale esto que tienen acá y que el total de las horas vale esto que tienen acá ok entonces el estudio de mercado se van a gastar haciéndolo 1.050.021 pesos ahora viene el estudio técnico entonces estamos hablando del tamaño ok entonces vamos a hacer el tercer la tercera actividad esto se llama estudio técnico aquí tenemos un problema estudio técnico del proyecto entonces el estudio técnico del proyecto aquí tenemos que incluir una fila adicional una columna adicional si la quieren hacer o si lo quieren hacer en general lo pueden hacer pero yo les voy a hacer incluyendo la columna aquí que va a tener entonces ¿qué vamos a hacer? si aquí en el estudio técnico ustedes van a tener tres cosas que se va a llamar ingeniería que se va a llamar tamaño que se va a llamar localización ok entonces aquí en ingeniería vamos a meter aquí vamos a meter vamos a agrandar esto bueno vamos a insertar aquí filas ok y vamos a colocar este aquí arriba cortar y lo ponemos acá ok entonces en ingeniería ¿cuáles son las actividades que vimos ayer de ingeniería? entonces vimos la primera parte que vimos de ingeniería fue el proceso de producción ok producción la segunda parte que explicamos fue el diseño de la planta o el diseño del proceso de producción el diseño el tercer aspecto vamos a bajar un poquito esto aquí vamos a insertar uno insertar una fila ok escorremos este para arriba ya pegamos acá ok el tercero que estuvimos trabajando aquí estamos en el diseño de la planta vamos a colocar la planta el tercer aspecto que vimos fue el el costeo a la parte de los costes el cuarto aspecto que vimos insertar una fila aceptar ok el cuarto aspecto que vimos entonces la planta costeo la parte de la tecnología y el quinto y último aspecto que vimos ayer o que hemos estado trabajando es el de la adquisición de maquinaria y equipos adquisiciones entonces esto es de ingeniería entonces que pasa tienen que vamos a empezar a trabajar cada cosita de esto el tiempo que se demore a acabar definiendo el proceso de producción cuánto se demora haciendo todo el diseño del proceso de producción donde se manejan la materia prima el proceso como tal o sea toda la descripción del proceso de producción y el manejo del producto terminado entonces vamos a ponerle horas a cielo azar 20 horas solamente le va a colocar a cielo azar pero usted lo va a hacer realmente diseño de la planta cuánto se puede demorar y cuánto vale el diseño de la planta entonces en horas en tiempo en horas cuánto se puede demorar un arquitecto o una persona que diseñe dónde van a ubicar las máquinas cuáles van a estar primero cuáles van a ser las diferentes máquinas de su ubicación que vamos a trabajar o las diferentes actividades que tengan que ver con equipos o simplemente con el uso de software en el caso de las aplicaciones entonces le voy a poner aquí 10 horas la tecnología el estudio y el manejo del costeo cuánto se demora haciendo el costeo del producto como tal cuánto se demora definiendo la tecnología y cuánto va a invertir en esa tecnología todo ese estudio se puede demorar otras 20 horas ya en adquisiciones o sea haciendo el estudio de todas las adquisiciones que usted va a obtener para su proyecto se puede demorar otras 20 horas entonces vamos a colocarle lo mismo cuánto tiempo cuál es el costo por hora este valor ok y lo vamos a trabajar hasta acá y vamos a trabajar este concepto que tenemos acá lo vamos a copiar acá y lo vamos a llevar hasta abajo ya fíjense que el trabajo se puede hacer relativamente fácil e insertamos aquí otra fila insertar fila la zona fila aceptar y insertamos otra aceptar y trabajamos aquí total ingeniería total ingeniería los demás todavía no se los voy a hacer porque no los he explicado pero esa es la misma metodología entonces que lo que voy a hacer yo acá voy a sumar lo que me demoré desarrollando el trabajo de ingeniería que es esto que son 80 horas el valor unitario y el valor total de las horas que gasté en ingeniería ok bueno de aquí aquí pues sigue haciendo hay que hacer lo mismo con tamaño con localización pero dependiendo de los temas que vamos a ver fíjense que esos temas son los que explicamos ayer ok todos esos temas los explicamos ayer entonces cuando se termina aquí tamaño localización después estudio legal estudio organizacional estudio financiero y todo lo demás va a sacar un gran total que se llama ah bueno primero sacamos el total aquí de estudio técnico total estudio técnico total estudio técnico ¿cuál es? es la sumatoria de ingeniería más tamaño y localización o sea la suma de los tres entonces más este que hay aquí más este que hay aquí más este que hay acá y eso se llama total estudio técnico y solo me da supongamos que el estudio de tamaño con todas sus especificaciones nos dé aquí dos millones de pesos y que el otro de acá nos dé un millón 500 entonces me da cuatro millones de pesos el estudio técnico completo voy a resaltar esto este 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 y este que de acá entonces si ustedes miran estos tres hasta ahora son los tres capítulos que estamos viendo pues son los dos primeros que ya los vimos y es el tercero que estamos viendo pero hay que sacar el total del estudio total de inversión hay que colocar aquí voy a colocárselo aquí para para saber cuáles son los estudios que siguen vea el que sigue es el cuarto ahora sí porque este es el tercero entonces el que sigue es el cuarto que se llama estudio organizacional y legal que se llama estudio organizacional y legal y el que sigue acá es el estudio financiero listo estudio financiero y el que sigue acá es el estudio es el esto que se llama evaluación financiera entonces acá pues todos los totales acá dependiendo pues todo el recorrido que hagamos de cada uno de estos y sacamos aquí finalmente el total de inversión total de inversión el total de inversión es la sumatoria de este primero de este la sumatoria de este la sumatoria de este que está que es el estudio técnico completo que ahí están los tres de este que está aquí que es el estudio organizacional y legal de este que es el estudio financiero y de este que es el estudio la evaluación financiera y le damos entonces aquí hasta ahora solamente tenemos una inversión de 5 millones de pesos pero dependiendo todo lo que haya acá tenemos que que pena cuál es el cuarto el cuarto es el estudio organizacional y legal eso lo vemos hoy el quinto es el estudio financiero y el sexto es la evaluación financiera entonces hay que sacar los datos de estos ok una pregunta esto nos aplica por ejemplo en la empresa de nosotros también que está realizando la mejora también debemos de hacer todo esto los 6 puntos claro todos porque ustedes trabajaron en concepción de la idea tienen que mirar aquí en este estudio cómo lo van a orientar porque si usted va a hacer una mejora le va a permitir ahorrar plata a la empresa entonces todo ese trabajo se lo van a describir aquí no van a hablar de identificar el mercado pero si el ahorro que tengan empresas ya ustedes colocan los temas que les define ingresos porque es que el mercado finalmente lo que le va a permitir a un proyecto es definir cuál es el ingreso que va a obtener ok ¿me entiende o no? si señor entonces aquí usted describe las actividades que realicen y que se llama estudio de mercado para este caso se puede cuantificar así porque vamos a producir algo en el caso de ustedes es ahorrarle plata a la empresa a través de una mejora de unos procedimientos que van a analizar entonces tiene que colocar aquí los dos procedimientos que analizan y cuánto es el tiempo que se dedican al análisis de cada procedimiento y cuánto le cuesta evaluar los procedimientos ¿ya? a ver si me entienden sí señor el estudio del estudio técnico por ejemplo está toda la parte general ustedes van a trabajar con todo esto absolutamente todo porque ustedes van a diseñar procedimientos van a mirar cómo es el procedimiento nuevo van a hacer un comparativo entre el procedimiento anterior y el nuevo todo esto lo van a trabajar en este aspecto y van a definir un tiempo que se van a demorar haciendo eso y le van a sacar un costo igual lo mismo tamaño o sea cuál es el tamaño del ahorro porque o cuál es sí el tamaño del ahorro con ese el monto total del ahorro y la localización de hacer eso y no lo tienen que hacer porque ya saben que es una empresa ¿ya? que ustedes tienen ahí que están trabajando entonces no tienen que hacer eso ¿tiene algo a entender? sí señor muchas gracias entonces ya sacamos el total de este caso entonces tenemos este cuadro es el cuadro de inversión así se llama el cuadro de inversión es el cuadro que en el que uno define o identifica toda la plata o todo el costo en que ha incurrido para formular su proyecto y hacer la evaluación del proyecto todo ahora para hacer la evaluación financiera usted tiene que saber por ejemplo acá por ejemplo en el proceso de producción ¿qué equipos va a comprar? ¿qué equipos debe adquirir? ¿qué personas debe vincular? digamos que ¿cuál es la depreciación de esos equipos? ¿cuál es el sueldo de las personas? y todo lo demás entonces hay que hacer unos cuadros alternos aquí adicionales que se llama el cuadro de vinculación de personas y el cuadro de inversión en equipos cada uno de esos cuadros tiene un valor parecido a este entonces hay que sumar la totalidad de cada cuadro entonces ya tienen este primero que es el de la formulación entonces hay que sacar después los cuadros de inversión en equipos es simplemente decir el equipo y cuánto cuesta ¿sí me entienden eso o no? y las personas por ejemplo vamos a tener tres personas vinculadas al proyecto y esas tres personas cobran un salario de tanto o sea hay que pagarle una nómina de tanto cada mes o cada periodo de tiempo que ustedes definen bueno tengan esos tres cuadros que tenemos el cuadro de inversión el cuadro de inversión en la formulación el cuadro de inversión en equipos y el cuadro de inversión en talento humano sacan el total de inversión del proyecto de inversión del proyecto y ese total de inversión del proyecto de las amateurs de los tres o sea de este cuadro que hicieron del de inversión en equipos y de inversión en talento humano es que da un gran total este gran total es el tamaño del proyecto desde la inversión ¿entendieron? hay que explicar algo adicional preguntas dudas profe una pregunta el tiempo que estimamos ahí es el tiempo real que nos estamos tomando desde que tenemos las clases y el que estamos invirtiendo en esa parte de las clases es así es el tiempo que ustedes están dedicándole a cada cosa o que le han dedicado a cada cosa real yo lo coloqué aquí como ejemplo pero ustedes lo colocan real entonces ustedes dicen aquí nos gastamos tantas horas pueden ser mucho más de dos horas ¿no? entonces yo lo coloco como ejemplo ¿quién más tiene inquietudes? profe qué pena yo sé que usted ya repitió pero me va a decir cuál es el 4, 5 y el 6 por favor 4 estudio organizacional y legal quinto estudio financiero del proyecto y sexto el estudio perdón la evaluación financiera del proyecto nos falta terminando el estudio técnico nos falta estos tres que los vemos entre hoy y la otra semana ¿ok? pero hoy terminamos el estudio técnico vamos a ver si lo terminamos profe este cuadro esos cuadros que dices cuadro de inversión cuadro de inversión en equipos cuadro de inversión en talento humano van dentro de uno de estos o pues en general de cada uno esos son anexos que van al trabajo al proyecto porque lo que pasa que el total este total que usted saque aquí el gran total es lo que cuesta la inversión en su proyecto esa es la inversión que hay que hacer para desarrollar el proyecto ¿ya? entonces ¿qué es lo que hace uno en la evaluación cuando llega a esta evaluación financiera acá? cuando llega a esta evaluación financiera lo que va a mirar es si esta inversión total que usted sacó acá la va a recuperar o no la va a recuperar esa es la evaluación ¿ya? pero para eso necesitamos este dato para cada proyecto no lo entender sí señor entonces por favor cuadro de inversión de todos los que vamos a ver de ahí para arriba de los seis todo este cuadro se llama cuadro de inversión en formulación del proyecto todo esto hasta acá ¿ya? el otro es el cuadro de inversión en equipos y en tecnología hasta el punto seis es cuadro de inversión del proyecto cuadro de inversión en formulación este otro se llama cuadro de inversión en equipos y en tecnología el otro y el último es cuadro de inversión en talento humano son tres se los voy a mostrar aquí en esto para recordarles ya les voy a mostrar otra vez la diapositiva si ustedes se acuerdan de lo que vimos ayer ¿ya? ya ayer les decía cuando llegamos al estudio pero profe perdón no se nos manda ese cuadro claro sí se lo mandamos ahora se los digo ayer que se los suba yo a la plataforma claro no hay problema o se los mando a los correos y mira a ver qué hago pero sí se lo hago llegar por ejemplo miren lo que dice aquí este es el cuadro de equipos ¿sí? aquí dice en este caso aquí hay tornos hay contadoras hay prensas hay pulidoras y hay sierras entonces aquí está el total de la inversión ¿sí lo ve acá? ¿sí lo veo? me está escuchando me está escuchando entonces este cuadrito es el que yo le digo para los equipos este pero como les digo cada cosa que yo les diga la tienen que adaptar a su proyecto por ejemplo si usted está haciendo un diseño de una aplicación pues usted no necesita tornos ni necesita soldadoras ni necesita nada de estas cosas ¿no? necesitas por ejemplo un computador y necesitas software eso es lo que o aplicaciones ahora si usted está buscando la mejora de unos procedimientos pues usted tampoco va a necesitar nada de esto ¿no? si no va a necesitar es el computador y necesita información es lo que va a necesitar si me hago entender chicos o sea esto lo acomodan al tipo de proyecto este es un proyecto típico de una empresa productora pero ya en el caso de los proyectos que uno está haciendo tiene que acomodarte estas cosas al proyecto como tal ahora si me entienden si profe si profe pues por ejemplo este caso calendario de inversiones ahora esto esto se utiliza para montar el flujo de caja entonces usted va a decir si va a comprar en determinados periodos o va a comprar todo al comienzo en fin eso ya depende de uno y aquí hay otro cuadro mire ese es el cuadro ah bueno el de las obras si va a construir cosas entonces si uno va a construir una planta pues todo lo que lo que lo que cuesta el terreno y la construcción de la planta esa es la inversión esa es parte de la inversión que se hace para el desarrollo del proyecto pero como ustedes no van a construir tantas o a no ser que alguien vaya a construir como la bodega donde va a montar el proyecto entonces es todo entonces se hace este cuadro si no lo tienen si no tienen dentro de la estructura de su proyecto no tienen esto pues no lo tienen que hacer o sea hay que mirar qué es lo que realmente tenemos que hacer en cada proyecto ahora aquí hay otra cosa por ejemplo los cargos mire balance de personal los cargos entonces aquí aparentemente hay una cantidad de cargos pero por ejemplo en un proyecto como ustedes que es pequeñito los tres que están haciendo el proyecto pueden ser figurar como empleados del proyecto solamente los tres y desarrollan todo el trabajo que requiere el proyecto entonces este cuadro se reduce a tres personas o a dos o a cinco dependiendo el alcance de su proyecto ¿si me entiende? muchachos si profe eso es todo esos son los cuadros a los que se refiere acá cuando uno está haciendo este coso que estamos haciendo acá vean cuando yo les digo el primero que es muy detallado este que tenemos acá ese sí hay que hacerlo detallado porque lo están haciendo en la teoría o sea ustedes montaron su concepción del proyecto hicieron todas estas cosas le gastaron tiempo y cada hora de ustedes vale una plata entonces hay que cuantificarlo eso sí lo pueden hacer hay que hacerlo así como está acá lo mismo el estudio de mercados aquí hay que hacer sondeos hay que hacer análisis de mercado hay que definir el precio hay que hacer el pronóstico todas estas cosas hay que establecer y además le sirve para su exposición o sea usted cuando vaya a hacer su exposición va a exponer en este orden así lo va a hacer va a exponer en este orden va a exponer en este orden su ingeniería y esto es ahora que veamos tamaño y localización igual entonces esto le sirve también para la exposición porque ya tiene los puntos que debe exponer en su proyecto cuando lo vaya a hacer ya eso es lo que uno expone realmente después cuando miramos cuando veamos el estudio legal pues yo ahora les voy a contar en qué consiste esto y todo lo demás pues pero entonces este cuadro si hay que hacerlo bien riguroso pegado a lo que estamos haciendo porque eso este cuadro resulta del trabajo académico que estamos haciendo en el diplomado este sí entonces aquí sale un valor este valor hay que sumarlo a los demás pues lógicamente al de inversiones y al de las personas entonces si sacamos una inversión total de su proyecto que es el que se va a llamar tamaño del proyecto por la inversión ¿me entendieron? dudas inquietudes ¿alguna duda o no? bueno ¿usted ya está claro? o la diga dígame no que le estaba diciendo que todo muy claro hasta el momento ah bueno entonces ya hemos visto el tamaño del proyecto desde la capacidad instalada que es la capacidad de producción que le vamos a dar al proyecto ahí es donde yo les decía que por ejemplo en un consultor es el número de consultas que se atiendan en un día o en una hora y desde la capacidad de producción pero la capacidad de producción depende de los diferentes equipos que tengamos porque es que los equipos que se adquiera tienen una capacidad de producción pero no están digamos que en ninguna planta en ninguna empresa el equipo de producción está permanentemente funcionando o sea hay que hay que pararlo por ejemplo para hacerle mantenimiento o hay que pararlo porque ocurre una falla en alguna cosa o hay que pararlo porque el operario tiene que ir al baño entonces no se va a utilizar al 100% por eso la capacidad utilizada de la planta tiene un nivel de desocupación determinado ahora cuando uno llega al 80% por ejemplo de la capacidad utilizada de la planta dice que su planta es eficiente en el 100% porque el otro 20% son los paros que hay que hacer de la máquina pero cuando ya la capacidad utilizada baja del 80% que llega al 70% 60% 50% ya empieza a decir que hay capacidad subutilizada o sea que no está utilizando su capacidad instalada como debe ser o sea que está vendiendo menos entonces ya me entienden que hay dos tipos hasta ahora hemos visto dos formas de ver el tamaño del proyecto hay una tercera que es el tamaño del mercado entonces vamos a ver si yo puedo hacerles aquí una cosa hola una pregunta que pena pero en el caso de nosotros que es una mejora de la aplicación ahí hay una o sea ellos ya tienen todo los equipos tienen todo la infraestructura que tienen es robusta o sea que soporta la modificación o el proyecto de mejora entonces ahí cómo iría la capacidad instalada la capacidad instalada va para la digamos la mejora cuánto qué capacidad le adicionar a la aplicación que hay por decir algo la aplicación que tiene en este momento atiende 5.000 estudiantes por hora eso es para el ITM ¿no? Sí señor correcto entonces le atiende 5.000 estudiantes por hora y cómo lo atiende la persona tiene que ir al banco o tiene que ir allá al ITM qué sé yo bueno ahora usted le monta una mejora a esa aplicación la persona la hace desde su computador qué capacidad de de qué de atención le da esa mejora a ese equipo a esa aplicación que tiene el ITM sube de 5.000 a 8.000 por decir algo entonces esos 3.000 que usted le montó ahí se llama la capacidad del proyecto ¿sí me entendió? ¿sí me entendió? es eso ok qué pena es decir qué tanto qué tanto crece según la mejora que nosotros le vamos a decir claro o sea usted lo que va a decir le voy a hacer este proyecto para mejorar y en qué significa la mejora en aumentar la capacidad instalada en 3.000 estudiantes ¿sí me entiende? es eso porque eso es lo que va a hacer y también la institución sí claro eso es lo que realmente usted va a hacer ¿no? ahora por ejemplo una persona que diga yo voy a diseñar una aplicación a ver si me acuerdo de otro proyecto voy a diseñar una aplicación para transportar los estudiantes al 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 campus de 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 Boston ¿cómo es que se llama ese campus de allá? y fraternidad fraternidad exacto entonces tengo 40 taxis digo 40 vehículos de las personas del ITM que están que están vinculadas a la aplicación entonces esos 40 40 vehículos ¿cuántos viajes hacen desde el lugar donde estén hasta hasta el hasta el hasta el hasta el campus de fraternidad ya entonces el número de viajes que puede hacer con esos 40 vehículos en promedio ¿no? que habrán viajes más largos que otros pero en promedio se puede sacar un prototipo de viaje para poderlo costear además ¿no? cuando se vaya a costear esa es la capacidad instalada por ejemplo de esa aplicación ¿ya? o a ver ¿qué otro foto otro por ahí que les diga más o menos la capacidad algún otro que tengan por ahí la capacidad la mejora ah que pena la mejora de que nosotros vamos a hacer interna en la empresa en la empresa de perfumería ¿cómo sería? recuerde bien cómo es qué es lo que van a hacer nosotros vamos a hacer una mejora interna en los procesos ya la ya la ya la el emprendimiento ya está pues en marcha y es una perfumería y nosotros pues como le digo vamos a hacer una mejora interna a los procesos esa administrativa esa administrativa ¿no? sí señor ¿cómo quedaría? entonces ahí vamos a trabajar es la a ver esa organización de la empresa bueno el hecho de que de que usted organice su empresa puede pensar en que puede aumentar el tamaño de su mercado o sea puede dentro de la estructura que usted va a mejorar va a proyectar un crecimiento del mercado o sea usted tiene que pensar de qué manera va a recuperar la inversión que le va a meter a la estructura administrativa nueva entonces puede ser por el aumento de las ventas o por el aumento del mercado que tenga entonces si en este momento está vendiendo por decir algo 150 perfumes al mes se monta una una meta de vender 200 perfumes al mes ¿no? entonces aumentó su capacidad de venta de 150 a 200 se aumentó en 50 unidades las ventas eso es por cobertura de mercado capacidad o tamaño del proyecto desde la cobertura del mercado ¿sí me hice entender? sí señor ok profe yo tengo una duda o sea que nosotros este alcance tomamos la decisión de por cuál nos vamos o debemos hacer cada uno cada proyecto cada proyecto tiene que hacer su análisis y mirar de qué manera va a dimensionar el tamaño de su proyecto cada uno porque cada proyecto es diferente entonces algunos proyectos lo podrán ver desde el tamaño del mercado otros lo podrán lo podrán ver desde el tamaño de la inversión otros lo podrán ver desde el ahorro que tenga la aplicación ya por eso esa era la pregunta según el proyecto nosotros miramos si lo lo que usted acaba de decir si es por el mercado si es por el tema de la definición según el proyecto que nosotros ah ok lo que uno explica aquí en estas diapositivas es un prototipo pero eso hay que acomodarlo al tipo de proyectos todos los proyectos no se prestan para hacer estas cosas o sea para decir no es que voy a medir por el número de unidades que saque y si el proyecto no va a producir nada entonces ¿cómo lo va a medir? ya entonces lo puede medir desde la inversión en el caso de nosotros en el caso de nosotros que es un viajero recomienda no nos daría tampoco como por la cantidad de unidades sino más bien como por el mercado o por lo que vayamos a proyectar de ganancias no y también ¿sabe cómo lo pueden medir ustedes? por el número de personas que entren a la aplicación ya ah también porque cada persona por el número de personas que que nosotros recomendemos y tomen el servicio pues que vayan al restaurante al hotel o a la ciudad como tal lo vamos a medir desde dos puntos de vista capacidad instalada todas las personas que entren a consultar ok y capacidad utilizada todas las personas que confirmen la ida a un centro de los que usted recomienda ahora sí capacidad instalada y la otra es capacidad ¿qué? utilizada utilizada todas las personas que confirmen que van a ir a algún sitio las que confirmen sí profe muchas gracias exacto ahora sí bueno entonces me falta les he dicho el tamaño desde 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 qué desde la capacidad instalada el tamaño de la inversión desde la inversión el tamaño desde ya les hablé del tamaño desde la cobertura de mercado esa no va a ser explicada ¿no? no profe esa no profe para el proyecto del glamping también se utilizaría esas dos la de capacidad instalada y utilizada perfecto sí señora claro cierto así como el de la compañera esa es sí señorita esa es profe ¿cuáles son los cuatro los cuatro factores los cuatro procesos que mencionabas para el tamaño de la nuestra capacidad instalada el tamaño primero es para medir el tamaño el primero es capacidad instalada el segundo es el tamaño de la inversión o sea la cantidad de plata que invierta de otras cosas todos lo pueden medir desde el tamaño de la inversión el tercero es la cobertura del mercado y el cuarto es la inversión en tecnología eso depende de la inversión en tecnología también le puede dar un tamaño de su proyecto esos son los cuatro ¿ya? pues ya usted lo mide desde lo que quiera entonces voy a explicar el del mercado el del mercado les voy a hacer aquí este cosa o sea oh buenas noches hola ¿me escuchas? sí Javi va a hablar sí discúlpeme vea discúlpeme la interrupción acá acabo de reunirme pues con Diego y con Análida ¿cierto? entonces ya analizamos pues los casos todo lo demás efectivamente pues ellos tienen una normatividad la reverie la leímos todo el cuento mañana se va a hablar pues con ellos de manera eso ¿cierto? frente a lo que a lo que está pasando y ya hicimos una consulta pues yo les voy a contar esto a ustedes pero no es para que van a decir allá como decía el profesor Luis Francisco la idea es que tomemos esto como con guantes de seda pero por ejemplo nos decía un jurídico en la institución que por el derecho a la igualdad eso está más que ustedes empezaron en la misma fecha en el mismo tiempo todo lo demás por ahí se podría pero vamos a hacer todas las gestiones inicialmente de eso para esa parte yo le pediría que si alguien toma la vocería uno de ustedes para yo de pronto me escriba al whatsapp los nombres completos y a esa misma persona cuando tenga la información yo la llamo y le cuento para que le diga a los demás compañeros ¿les parece? entonces de todas formas pues sí o me esperan hasta en la noche y yo les cuento cómo nos va pero mañana muy temprano vamos a solucionar esa parte ¿listo? profe muchas gracias super bueno gracias gracias ok gracias a ustedes disculpen la interrupción entonces ya con esa noticia entonces se van a animar otra vez todos los que se hayan desanimado ¿oyó? sí profe claro ahora sí puede seguir mentira estoy de estar concentrado entonces vamos a seguir aquí chicos entonces quiero que me paren bolas a esto les voy a hablar del tamaño de mercado vea voy a hacer una rueda acá toda grandosa vamos a suponer que este es el mercado de un producto determinado que se llama producto X ok y en una y en el análisis de mercado que hicimos o sea cuando hicimos estas grafiquitas que yo les hacía de análisis de esta que está aquí esta que está aquí ¿se acuerdan de ese análisis que hicimos o no? que se subía el precio que se subía el precio que encontramos el punto de equilibrio nos dimos cuenta que aquí en la parte de abajo hay una parte que se llama demanda insatisfecha demanda insatisfecha nos dimos cuenta de ese análisis que ustedes van a hacer entonces como si hay demanda insatisfecha una parte quiere decir que la que la otra parte del mercado está cubierta por la competencia o sea que hay oferta entonces vamos a suponer que este es el mercado de unas galletas cualquiera y que todo esto este mercado está cubierto por la competencia esto es que vale al 90% del mercado ok o sea que el 90% del mercado está cubierto por la competencia pero que tiene una parte de ese mercado acá que se llama demanda insatisfecha y de donde resultó del análisis que hicimos al mercado y que esta gráfica que le montamos acá entonces esta demanda insatisfecha corresponde al 10% de ese mercado entonces vamos a suponer que este es el mercado de la ciudad de Medellín resulta que Medellín tiene 3 millones de habitantes ok y todos los 3 millones de habitantes pueden comer galletas o sea cualquiera puede comprar su galleta y comérsela o sea de esos 3 millones de habitantes se encuentran fácil galletas el 90% o sea 2 millones de 300 mil significa que esto representa 300 mil habitantes que no encuentran las galletas fáciles entonces hay que ubicar donde están esos 300 mil cuál es su ubicación y dependiendo de su ubicación abrimos una tienda pero o sea allá pues le apuntamos con nuestro proyecto a esos que están insatisfechos pero hay que mirar si la el negocio que nosotros vamos a montar tiene la capacidad de cubrir esta capacidad que está este mercado que está insatisfecho o sea si ese mercado estaría esa empresa o ese proyecto estaría en capacidad de producir 300 mil galletas en un periodo de tiempo determinado ok o sea el mercado al cual vamos a apuntar es a 300 mil pero dependiendo la tecnología o la inversión que tengamos en nuestro proyecto miramos a ver si podemos cubrir el 100% del mercado insatisfecho que está que corresponde al 10% del mercado total si no entonces vamos a apuntarle a un porcentaje de estos 300 mil entonces vamos a decir bueno esos 300 mil vamos a cubrir 2 mil o 3 mil o sea vamos a cubrir el 1% de esos 300 mil que son 3 mil personas ya entonces imagínense una tienda que tiene 300 mil personas 3 mil personas por ejemplo cada semana les parece mal el mercado chicos no profeta ese es eso entonces cuál es cuál es el tamaño de esa empresa desde el mercado entonces la el tamaño de esa empresa es la cobertura del 1% de las 300 mil personas que están insatisfechas en el mercado de las galletas pues en el ejemplo que yo estoy poniendo entonces a eso se refiere el tamaño del proyecto desde el mercado es la cobertura o el porcentaje del mercado que alcance a cubrir con mi proyecto ¿les tengo claro esa parte? ¿sí o no? Sí, profe o sea es la cantidad de clientes en la zona que uno identifica que puede cubrir exacto es esa o sea lo que usted puede cubrir con su proyecto entonces dimensionamos el proyecto desde la capacidad instalada desde el tamaño de la inversión y desde el mercado ahora vamos a ver desde la tecnología como lo vemos entonces la tecnología es la que le permite definir cuál es la capacidad de producción a los equipos ¿no? entonces aquí decíamos vea voy a volver un poquitico aquí atrás yo les decía aquí en este punto que entre más inversión en tecnología el costo de producción se reducía pues tendía a acercarse a cero ¿no? o sea no quiere decir que llegue a cero pero entre mayor tecnología hay mayor capacidad de producción o sea depende de la tecnología del nivel de inversión en tecnología que le va a dar su tamaño de empresa o sea su capacidad de producción entre más tecnología sea entre más automatizada sea su empresa entre más inversión en tecnología entre menos mano de obra tenga o entre menos su proceso de producción sea artesanal su capacidad de producción es mayor y con mejor calidad entonces desde ese punto de vista usted define por la inversión en tecnología el tamaño de esa empresa pero lo va a definir con el tamaño con la capacidad de producción ¿por qué? porque está invirtiendo en tecnología y la tecnología le da un punto de referencia para mediar cuánto va a producir en un periodo de tiempo determinado ¿entendieron esa parte? ¿sí, sí, sí o no, no, no? entonces chicos entonces ya ustedes definen cuál es el mecanismo que van a utilizar para definir el tamaño de su empresa ¿por qué les digo eso? porque cuando vayamos a hacer la inversión necesitamos saber cuánto van a vender ¿ya? ¿y de dónde lo sacan? del estudio de mercados que ustedes van a saber cuál es el alcance de su mercado cuál es la capacidad de venta de su mercado acuérdense que abrimos que lo primero que tienen que hacer ustedes inclusive en este cuadro que les acabé de describir acá vean este cuadro cuando estén haciendo su estudio de mercados aquí cuando estén montando su cuadro ustedes van a decir vean el identificar el mercado identificar el mercado es saber cuál es el número de personas que le van a comprar ¿cierto? hay que cuantificarlas ahora la pregunta es ¿de dónde sale eso? hay que consultar estudios que ya están hechos porque lo ideal es que tuviéramos el tiempo para aplicar una encuesta ir al sitio al lugar donde vamos a ubicar la planta y podamos determinar que a través de la encuesta sabemos cuánto vamos a vender pero resulta que no hay tiempo para hacer eso ustedes no tienen tiempo para hacer eso o sea eso es lo que se hace en un proyecto de la vida real entonces como no es un proyecto de la vida real entonces vamos a mirar un estudio que haya consultemos algún estudio que haya o por lo menos identificamos cuál es la población a la cual le vamos a ofrecer o la cual va a tener posibilidad de utilizar nuestro servicio de qué depende del sector entonces si usted consulta en el DANE en el DANE le dice por ejemplo cuántas personas conforman el sector de la construcción cuántas personas conforman el sector del alimento cuántas personas tiene el sector del cuero puede decir en empresas y en consumidores entonces hay que consultar como unos datos que tengan de referencia y a partir de ahí usted ya le apuntan a cuánto cuánto van a producir para cubrir ese sector para cubrir parte de ese sector o algún porcentaje de ese sector o sea lo importante es que en la sustentación de su trabajo ustedes tengan claridad de cómo lo hicieron y de qué manera sustentan las cifras o los datos que coloquen ahí cómo lo sacaron sí porque en este caso no se les puede exigir a ustedes no es que eso tiene que estar apuntado a la realidad y muestren la encuesta y muestren no se puede hacer eso porque no hay tiempo para eso ¿entienden o no? chicos sí profe entonces van a ser lo más creativos posible para poder identificar el tamaño de mercado o sea hagan algún análisis o sea hagan un grafiquito que les permita saber cómo por qué se van a meter a ese mercado y cuánto van a lograr vender entonces para eso está el análisis de mercado ustedes lo analizan o por lo menos dicen qué análisis le hicieron al mercado para llegar a esos valores que están definiendo aquí arriba y el precio y todos estos datos pues que hay que hacer acá para pronosticarlo ahora si usted sabe cuánto va a vender y tiene un precio acá pues no sino que multiplique esto por el pronóstico de ventas para cada año y sabe cuál es el ingreso entonces dice que ahí nos estamos adelantando al flujo de caja que eso es lo que vamos a aprender en el estudio financiero y después de que tengamos el estudio financiero pues ya entramos a la evaluación o sea miramos a ver si recuperamos la inversión o no entonces a eso se refiere este trabajo de lo que estamos hablando del tamaño del proyecto ahora aquí hay unos aspectos de todo lo que yo les he hablado que les ayudan a definir ese tamaño o sea son como tips que deben de tener en cuenta para definir el tamaño por ejemplo dice la población afectada y demanda insatisfecha ¿se acuerdan que les acabé de explicar eso? la población afectada es el mercado donde ustedes van a incursionar y se hacen el análisis y se dan cuenta cuántas personas no pueden comprar el producto porque no lo encuentran en alguna parte o no tienen una tienda cerca en fin y ahí es donde uno puede entrar a montar su proyecto me pueden hacer preguntas sobre cada punto de estos el financiamiento entonces ahí lo vamos a ver desde el tamaño de la inversión entonces la pregunta es de dónde va a salir la plata para invertir en este proyecto lo vamos a hacer un crédito vamos a colocar plata desde nuestro bolsillo vamos a emitir acciones en fin entonces hay que tener claro como cada punto de esos porque el financiamiento define el tamaño del proyecto desde el monto de la inversión las economías de escala que son las economías de escala las economías de escala es la capacidad que tenga la empresa para comprar volúmenes de insumos o sea entre más volumen compre pues más barato le sale se llama economías de escala pero para poder comprar tiene que manejar un flujo de caja que le sobre plata o sea superhabitario se llama eso entonces para manejar un flujo de caja superhabitario tiene que tener un volumen de ventas alto de contado o sea que su mercado debe ser grande ese mercado insatisfecho ustedes deben de apuntarle una gran cantidad para venderle de contado y la plata que entre hace que su flujo de caja se mueva más y que le sobre plata si le sobra plata pues puede comprar volumen ¿están entendiendo esas cosas o no? si profe si profe si profe si uno tiene dudas simplemente me pregunta no hay ningún problema yo no me pongo grado porque me pregunten antes me gusta mucho la tecnología yo ya les expliqué lo de la tecnología entonces entre más tecnología tenga entre mayor digamos más se acerca la tecnología de punta pues es mucho más eficiente y óptimo su proceso productivo y por consiguiente la producción que va a tener va a ser mayor va a tener mayor posibilidad inclusive la tecnología le permite producir con mayor calidad y eso hace que tenga mayor satisfacción en los consumidores la localización ¿a qué se refiere la localización? la localización se refiere al lugar donde usted se va a ubicar o sea debe conocer cuidadosamente su mercado conocerlo mucho o sea conocer su cliente su consumidor cuál es el tipo de consumidor que va a atender las características de ese consumidor el comportamiento de ese consumidor cada cuánto compra ese consumidor o sea todo esto que les estoy diciendo son cosas que uno lo hace en un proyecto de la vida real pero en un proyecto como el que ustedes están haciendo pues les toca es consultar estudios ¿no? por ejemplo por cómo compra pan la gente debe haber algún estudio que diga cada cuánto compra pan la gente o por qué compra pan la gente o por qué compra arroz o por qué compra carne de cerdo y no compra carne en fin entonces ahí le pueden dar como tips que les ayuda a definir cuáles las características de su posible consumidor o sea qué tipo de personas por ejemplo acudirían al uso de una aplicación para conseguir un transporte en el ITM cuál es el tipo de personas todos los estudiantes todos los administrativos o las personas que están entre ciertas edades y se puede determinar por ejemplo de los 34.000 estudiantes que tienen el ITM cuántos están entre un rango de edades y que pueden utilizar ese servicio ¿no? y así para todas las cosas por ejemplo en el caso de la aplicación de la mejora entonces por ejemplo por qué hay que tener claridad sobre los procedimientos que se van a mejorar ¿por qué esos procedimientos y no otros? porque deben ser los procedimientos que más le apuntan a la generación de rentabilidad de la empresa entonces la localización ¿no? se refiere a los procedimientos que se van a escoger estos son los que vamos a estudiar y vamos a evaluar y vamos a mejorar ¿están entendiendo? chicos ¿profe sí? sí señor bueno disponibilidad de insumos por ejemplo es otra cosa uno puede proponerse no es que voy a producir no sé cuántas millones de unidades y sale a la calle y encuentra el 30% de insumos para producir encuentra insumos para producir el 30% de los que uno necesita producir entonces tiene que tener plan B plan C en fin ya no hay cuantos planes para que cuando necesite los insumos acuda a otros proveedores que los pueda los pueda obtener porque lo requiere ¿no? entonces uno cuando está en un proceso de producción el proceso de producción no se puede parar al máximo cuando tiene compromisos con consumidores entonces esa administración de los insumos es una cosa fundamental o sea muchos proyectos muchos emprendimientos que acaban es por eso no pues es que yo no encuentro quien me venda las telas o el o el o el que o el hilo o ¿cómo se llama esa cosa con que hacen los costales? o el fique ¿qué sé yo? no encuentro los insumos y si no encuentro los insumos no puedo producir sino tanta cantidad entonces ahí usted puede producir puede subutilizar toda su capacidad instalada y una capacidad subutilizada tiene un costo altísimo para los dueños ¿no? para el proceso de producción tiene un costo alto lo ideal es que esa empresa esté funcionando a la perfección pero para eso necesita insumos entonces hay que ubicarse uno también donde hayan insumos ahorita cuando veamos la ubicación del proyecto nos vamos a dar cuenta las cosas que hay que tener en cuenta para ubicar un proyecto lo de la parte de las fructaciones o la estacionalidad vea hay empresas que producen solamente para los periodos en que se vende un determinado producto por ejemplo hay empresas que producen para vender productos en navidad o en los en los países donde hay estaciones ¿no? entonces hay empresas que producen para vender las prendas de invierno otras para las de verano otras para la primavera y así decirseamente entonces la estacionalidad o en Colombia por ejemplo hay que tener en cuenta que el mercado en Colombia fluctúa dependiendo de ciertas cosas por ejemplo la navidad en la época de diciembre hace que cambie el tipo de mercado pues la proyección del mercado pero el día de la secretaria también o el día de las madres o el día del padre o el día del amor y la amistad entonces digamos que son cosas puntuales que hacen que el mercado cambie o cuando el gobierno dice vamos a sacar un día sin IVA entonces cambia todas las condiciones del mercado entonces uno tiene que estar como preparado para todas por lo menos conocer cuáles son las condiciones que se generan al obtener o al manejar ese tipo de cambio y otra cosa muy importante que esto lo vamos a mirar de otra manera por ejemplo alguien me explicó ayer creo que nos explicó un proyecto donde manejó el riesgo ya no manejó el análisis de sensibilidad entonces mirar diferentes posibilidades de producción pensando en la rentabilidad de la empresa y la recuperación de la inversión pero este estudio lo vamos a mirar más a fondo cuando hagamos evaluación financiera entonces alguna pregunta está ahí chicos bueno este tema que se llama tamaño del proyecto hay alguna duda alguna inquietud sugerencia comentario todo está claro hola 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 profe sí tenemos mucho trabajo por delante por eso la otra semana vamos a trabajar lunes martes y miércoles y el jueves van a preparar el trabajo y la idea es que entre el viernes y el sábado es que vamos a exponer porque la semana siguiente alguien me preguntaba ¿por qué no la semana siguiente? porque la semana siguiente va a tener clase con otro profesor sobre un tema distinto entonces por eso bueno profe ¿y qué horario del día sábado? pues desde las 8 de la mañana hasta que acabemos ¿no? o sea el viernes exponen los que no pueden ir el sábado y el sábado exponen el resto es qué pena profe esta semana o sea el 2 no o la semana de arriba ah ok ok listo semana no no pues nos ponemos los enloquecemos a ustedes porque la semana qué pena la semana del 3 al 9 estaremos pues en ese tema de exposiciones cierto y la semana siguiente sería la de el 10 al 16 que sería la de la exposición no estamos en junio el otro profesor qué pena sí sí correcto estamos en junio estamos en junio hoy es junio 28 29 29 29 30 vamos a trabajar hasta el 30 o sea mañana después viene julio que es desde el 5 vamos a trabajar martes y miércoles o sea 5 y 6 el 7 ustedes hacen exposición el 7 trabajan terminan su proyecto y el viernes 8 hacen exposición y los que no alcanzan el viernes lo hacen el sábado 9 y ya la semana esas exposiciones van a ser sí van a ser presenciales ya termino espera y la semana del 12 al 16 o sea 12 13 si esa semana van a trabajar con el otro profesor la idea es que las hagamos presenciales eso es lo que estaba programando Javier vamos a ver si él lo puede hacer y si se puede hacer pues es bueno que lo hagan presenciales porque nos conozcamos porque generalmente en el poli cuando se termina una temática los invitan a un vinito les da una galletita les dicen que muchas gracias por eso profe pero entonces ese tema de las exposiciones si se hacen presenciales entonces desde el jueves nos estarían diciendo quienes serían los que empiezan el viernes para que los compañeros se preparen o como sería ahí en ese caso solamente exponen el viernes los que no puedan exponer el sábado porque es que hay algunos que dicen que no pueden ir el sábado porque tienen que trabajar porque tienen hay un compromiso especial el sábado cofe y el viernes desde que horario se empiezan las exposiciones desde las 6 de la tarde en punto pero entonces en ese caso creo que deberíamos de ir todos o solamente los que van a exponer pues lo que dice Javier es que lo ideal es que todos estén pendientes de las exposiciones porque digamos que cada proyecto es diferente ustedes se han dado cuenta entonces cada proyecto deja una enseñanza entonces lo ideal es que lo apretan oles hola profe y el horario del sábado es que de cual que es de las 8 de la mañana profe pero igual no podríamos igual profestar todos porque los que tenemos que trabajar el sábado pues no vamos a poder ir a ver a los otros compañeros si claro pero que vayan al menos el viernes ¿no? ya el sábado pues no van pero los que los que no van el sábado pues deben de exponer el viernes es como lo que está previsto es como podernos conocer todos el viernes o sea es como eso ¿cómo? ¿cómo? como la idea de conocernos y de y de poder saber pues como de quiénes son los otros con los que hemos estado en este espacio es el viernes el viernes y ya el sábado si no nos pueden ver pues los otros en el caso de los que les pongamos sábado no sé ya no hay problema en que no así profe buenas noches hola y no es posible que pues es que a mí también me queda difícil un sábado y yo creo que la mayoría quisiéramos hacerlo el viernes no es posible entonces que hagamos las exposiciones el jueves y el viernes pues es que lo que queremos es que yo les dicto clases hasta el martes el martes terminamos la temática el jueves tengan el tiempo ustedes para preparar su exposición ya porque si no los podemos como a boca de jarro ¿sí vamos a entender? entonces que tengan como un tiempo para preparar la exposición y ya el viernes exponen los que tengan la posibilidad de exponer el viernes me parece a mí ¿cuánto tiempo por exposición? la idea son 15 minutos en 15 minutos deben de hablar de todos los temas yo les voy a decir ahorita vamos a hacer el receso enseguida y cuando entremos les digo que contiene cada tema de exposición ¿vale? para darles una guía de la exposición ¿listo? Profe y también de una vez nos puede indicar que contiene la tercera entrega para irle trabajando también desde este fin de semana vale ahorita les explico todo eso yo tengo ahí el material para explicarles ahorita les voy a explicar ¿qué contiene? ¿qué van a exponer en 15 minutos? es lo que les voy a decir ¿cuántas diapositivas tiene cada diapositiva? todo eso se lo voy a explicar ahorita ¿vale? que se lo tengan presente y además vamos a mirar ¿qué fue lo último que me preguntaron? lo de lo de la tercera entrega lo de la entrega bueno les explico ahora lo de la tercera entrega que es el final ¿listo? bueno entonces vamos a tomarnos un tinto y volvemos a las 8 más o menos ¿sí? parece bien listo sí listo pero buenas noches es que yo pues yo hice la lista de algunos compañeros que pues que me escribieron pues que escribimos en un grupo y me quedan faltando cuatro es para ver si me pueden qué pena compañera ¿cómo? ya se encuentra Glenn Guerrero no ¿cómo se llama? ella se llama Glenn ya es Blady Guerrero me lo puedo escribir en el chat tengo seis de una de una claro que sí listo listo pero vamos a ahorita a las 8 gracias 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 muchachos no me da el chat para colocarlo dígame su nombre porfa Jesús Eudier Correa Echavarría como Jesús Eudier Eudier Correa Echavarría con uve con uve jesús ay no sé cómo se escribe Eudier 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 Correa Echavarría Herrera Echavarría Daniela y yo también Marlon Ibarra Espérame ponga el nombre y cédula ahí en el chat para que quede más clara la información de pronto para la compañera no el profe dijo que sólo el nombre el profe dijo que sólo el nombre Marlon Marlon Alejandro Ibarra Roldán me falta el que dijo ahorita la compañera llevo 8 se lo puse por el chat de whatsapp el de clean por el chat de whatsapp mira por el chat y colocamos más nombres esperamos Pablo Pablo porfa Pablo porfa ya lo coloqué tú lo pusiste si muchas gracias yo también porfa caoli terán ay no espéreme esa no la tengo espéreme pero es que no me deja abrir el chat compañera valentina jiménez porfa espéreme que no me deja no espero yo los voy poniendo de a uno porque no me deja abrir vos estás en el grupo de whatsapp donde estábamos hablando de ese tema si claro yo le tomo un voto al chat y se los pasos ah bueno listo de uno maravilloso pero espéreme yo miro si me ay venga no ese chat que está fallando no es que eso no me deja entrar yo tengo acá a william alonso pérez a natalia fernanda a joana a glen y a pablo y jesús y marlon jonathan vásquez también yo creo que hay en chacos espérame que ya me llegó entonces acá está caterine valentina jonathan vásquez jesuit hay jesuit y jesús 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 ya lo conozco ya lo voy a anotar y se los mando al profe por whatsapp para que solo sea un solo correo caoli caoli terán porfa caoli si y como se escribe con ca pues te voy a levantar la manito listo porque no deja escribir pues no no permite ah bueno ya vi listo cierto que entonces ya no queda faltando nadie más yo lady castaño porfis no no dijo nada lady castaño que yo tengo entendido que es todo el estudio del mercado y los marcos eh tendremos que entregar el problema de la oferta los cuentos que igual de venga la otra chica ok si tatiana balbuena tatiana balbuena que balbuena artista listo muchas gracias daniela y yo por favor camila redondo carmona listo yo ya no la había anotado no sé pues ya no había hablado ah bueno camila redondo cardona carmona carmona gracias listo bueno alguien más que va a escribirle al profe chicos una pregunta una pregunta eso es para los que no tienen el correo de como de autorización cierto así ok listo gracias 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 Gracias. 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 Para que por favor mires. Ay, sí, espérame. La miro. Gracias. 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 Hola chicos. Gracias. Hola profe. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Entonces vamos a, voy a contarles, voy a echarles un cuento para que se rían. Vean. El proyecto, el avance 3, para que se tengan en cuenta. Un momento, por favor. Bueno, me dicen, me dicen cuándo empiezo. Bueno, vamos a empezar por hacer una introducción del proyecto. Esto es lo primero que deben de hablar. ¿Qué va en esa introducción? En esa introducción va esto que está relacionado aquí en este primer paso. Estos tres, estos cuatro aspectos. Entonces, ven. ¿Sí? ¿Sí? Pero. Solamente van a escribir un párrafo o no más, por ahí media página. Que contenga estos cuatro elementos. ¿Me entienden o no, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Profe, yo no entendí. ¿Me puede volver a explicar? Sí, profe, tampoco. Vea, el primer aspecto que va en el trabajo, vamos a hablar del trabajo escrito, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué es el avance tres? Vea, el trabajo completo. Sí, señor. Entonces, quiere tener el trabajo completo. Una introducción. Eso es lo primero. Pues, además de la tabla de contenido y todo eso que hay de para arriba. Entonces, va la introducción. ¿Qué va en la introducción? En la introducción va estos cuatro aspectos redactados en un texto de media página. Lo máximo de una página. ¿No entiendes? No, profe. Ahí sí como que yo no entiendo más o menos. No entiendo cómo es. Pero vamos acá. A ver, ¿qué es la introducción? O sea, que esa tercera entrega es un resumen más bien. No. No, estoy hablando del primer aspecto que va en la tercera entrega. ¿Ya? Vamos a decir todos los aspectos que van en la tercera entrega. Profe, pero usted dice de la tercera entrega y ahorita ya habló fue que el trabajo escrito. Entonces, o sea, no entiendo. Usted no entiende que la introducción ya va a decir. En la tercera entrega, eso, el trabajo ya hecho. Claro. Pero es que ya yo les dije en la clase pasada, vea. Ustedes ya hicieron una entrega. Ahora deben entregar la segunda entrega que va a estar al estudio de mercado. Y la tercera entrega es el trabajo final. ¿Sí me entienden o no? Sí, señor. Profe, pero entonces... Esa es la trabajo final. Entonces, lo que les voy a explicar es lo que va en el trabajo final. ¿Listo? Profe, pero entonces esa segunda entrega es la que hemos de montar el sábado. Sí, claro. La segunda entrega va a estar al estudio de mercado. O sea, la segunda entrega es el sábado. Se monta el sábado. Y la tercera, la otra. La tercera, que es el final, va para la otra semana. Claro, para la semana de arriba, pero después de que hagan la exposición. Listo, Profe. ¿Después de la exposición? ¿No, qué va antes? ¿Cómo así? No, después de la exposición. Porque en las exposiciones vamos a hacer algunas correcciones. Ah, ok. Porque la que incluyen... Es decir que antes de la exposición no tendríamos el estudio técnico realizado. Les voy a explicar paso por paso lo que va en el trabajo final y lo que deben de exponer. Pero primero les voy a decir lo que va en el trabajo final y después les digo lo que van a exponer. ¿Listo? Listo, Profe Agalí. ¿Sí me entienden o no? Sí, señor. Sí, Profe. Entonces, ¿qué va en el trabajo final que es la tercera entrega? En el trabajo final que va en la tercera entrega va la introducción. Y la introducción es una redacción en donde se incluye estos cuatro aspectos que se llaman concepción del trabajo del proyecto. Pero en el trabajo escrito no lo van a llamar concepción, lo van a llamar introducción. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué van a decir? Esto se llama introducción y son los antecedentes del trabajo. Si ustedes realcan esto en este orden, están diciendo de qué manera llegaron a la idea del proyecto. ¿Entendido o no? Sí, señor. Bueno. Sí, Profe. Esa es la introducción. Después, este resumen ejecutivo, esto no lo hacen. Pero sí colocan el nombre del proyecto. O sea, cuando terminen la introducción, terminan diciendo y con base en este recorrido llegamos a la conclusión de que nuestra idea del proyecto es tal. Entonces, ahí colocan el nombre del proyecto. Este resumen ejecutivo que hay aquí no lo hacen. No lo necesitan hacer. Si quieren tomen nota, pero ahí les queda la grabación, pues miren la grabación, ¿vale? O sea, esto no lo tienen que hacer. Ni en español ni en inglés. Eso es para artículos de publicación. En este caso, ustedes van a presentar, es un trabajo. ¿Entendido? Chicos. Sí, señor. Segundo aspecto que va en el trabajo. Se llama capítulo segundo. Y es esto que hay aquí. Se llama formulación y descripción del problema. Acuérdense que la formulación y la descripción del problema comprende planteamiento del problema. Eso ya lo explicamos. Comprende la formulación del problema que es la pregunta. Comprende la justificación del trabajo y los objetivos generales y específicos. O sea, el segundo capítulo de su trabajo va hasta acá. ¿Por qué? Sí, profesor. ¿Listo? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Si quieren colocar limitaciones de la investigación, no pueden colocar y si no, no es necesario. El que lo quiera colocar, coloque. Eso no es necesario hacerlo. Pero si lo quieren hacer, háganlo. Listo. Bueno, tercero. Se llama marco referencial. Es el tercer capítulo de su trabajo o el tercer punto. Si ustedes lo hacen por capítulo, apliquen las normas APA y entonces este primero sería el capítulo 1, este es el capítulo 2, este es el capítulo 3. O si lo quieren hacer, así como está aquí el número 1, el número 2, así sencillamente lo pueden hacer. Marco referencial. Entonces está el estado del arte, el marco teórico y el marco conceptual. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, profesor. Bueno. Sí. Ese es el tercer aspecto que deben incluir en su trabajo. Entonces tenemos tres de A. Introducción hasta el nombre del proyecto. Formulación, planteamiento de formulación, descripción y formulación del problema que incluye. Justificación del proyecto y objetivos. Aquí en esto hay que plantear el problema y colocar la pregunta que se va a resolver. Los objetivos generales y específicos, si quieren colocar limitaciones, lo colocan. Tercero. Marco referencial. Estado del arte, marco teórico y marco conceptual. Listo. Tiene un cuarto, que es el planteamiento metodológico de esto. Entonces vamos a ver. ¿Esto en qué consiste? Esto es decir, ¿qué tipo de trabajo van a hacer? ¿Tipo de investigación? ¿Se acuerdan de que hay dos tipos de investigación? Es una investigación descriptiva. Que es cuando hace un recuento o una descripción de la situación o del problema este que planteó, que formuló acá. De ese problema, entonces usted lo describe. Entonces usted dice aquí que va a ser una investigación descriptiva. Entonces usted va a ser una investigación cualitativa que significa aplicar una encuesta, levantar información, procesar información. Entonces es una investigación cuantitativa. No descriptiva, sino cuantitativa. Cuantitativa. ¿Ok? Entonces aquí deben decir el tipo de investigación que hacen. Si es descriptiva o es cuantitativa. Descriptiva es cuando uno solo describe lo que va a hacer y cuantitativa es cuando va a levantar información y va a hacer sondeos y va a procesar información y va a hacer cuadros y va a aplicar estadística y eso. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Pueden consultar el daño, ¿cierto? Y tabular la información y describir lo que están haciendo. O sea, es lo que estamos diciendo es de qué manera vamos a levantar la información para poder sustentar este problema que tenemos atrás. ¿También con encuestas? Si lo quieren hacer con encuestas, si es una investigación cuantitativa. Por ejemplo, unos chicos de Sumer, ¿qué hicieron? En una especialización que yo les dije, este curso, hicieron los chicos, hicieron, bueno, se ubicaron a todos los amigos que tenían en un barrio, porque iban a abrir una, iban a montar una venta de helados. Ese fue el proyecto de ellos. Entonces se ubicaron a todos los amigos y los llamaron. Les dijeron, les vamos a mandar una encuesta. Con tres preguntas o cuatro preguntas, diseñan una encuesta sencilla y se la envían y los chicos les respondieron la encuesta. Les respondieron 18. Entonces, con esos 18 se toma como sondeo y como punto de referencia, se tabula la información y esa conclusión que se saque con la tabulación de la información es la conclusión para todo el mercado, o sea, para todo el barrio donde estaban ubicados esos chicos. Entonces, tomaron la decisión de ubicar la heladería en el barrio Laureles, porque ya estaban todos los amigos de ellos. Y además, les contestaron que hacía falta la heladería y que un sitio que fuera acogido. Bueno, unas características que ellos colocaron en la encuesta y con eso pudieron, demostraron, pues, que podía montar su heladería allá. Entonces, es un sondeo. Entonces, lo pueden hacer, o lo pueden hacer por internet. Así, vea, así le contesten 5, 10. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo el estudio en la realidad, aplica una cosa que se llama muestreo aleatorio simple. Espera, a ver si tengo por aquí una cosa. Una encuesta. Les voy a mostrar una cosa que tengo por acá. Profe, pero en ese caso, por ejemplo, si se hace el sondeo, el tipo de investigación ya no sería descriptiva, sino cuantitativa, algo así. Perfecto. Ambría el tipo de investigación. Sí, señorita, exactamente eso es. Muy bien. ¿Están viendo este material que hay aquí? Sí. Sí, profe. Eso se encuentra en cualquier libro de estadística. Entonces, vea, lo que pasa es que, por ejemplo, uno tiene un tamaño de mercado. Entonces, dice, por ejemplo, el mercado al cual yo voy a acudir tiene 2 millones de personas. Pero resulta que usted no puede encuestar a 2 millones de personas. Le queda muy templado. Entonces, calcula una muestra. La muestra la calcula con estos datos. Y aquí, digamos, eso es parecido a esos sondeos que hacen y que publican en televisión. Que tienen un margen de error, que tienen un margen de confianza. En fin, eso lo consigue uno en un libro de estadística. Circula un tamaño de muestra con una población de 2 millones de personas. Y ahí le da por decir algo, 250 mil. Pero para hacer una encuesta a 250 mil personas, eso es súper jodido, ¿no? Entonces, uno utiliza una metodología que se llama muestreo aleatorio simple y divide esa cantidad. Por ejemplo, voy a encuestar los múltiplos de 50. Entonces, claro, divide 250 mil en 350, entonces le sale mucho más poquito. O lo puede hacer con un número mayor. Entonces, le sale que haga usted 20, 30, 10, 15 encuestas. Así la población sea de 2 millones de personas puede concluir si puede ubicar o si le aceptan su proyecto allá donde se va a ubicar. ¿Sí me entienden eso? Solo que busquen esta encuesta, esta fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Pero el tamaño de la muestra, ustedes ya deciden si le van a aplicar al 1% de la muestra o al 2% o los múltiplos de 50. Ya depende del tamaño que les den acá. Entonces, tienes que aplicar una encuesta a 250 mil personas, es muy complicado. Aquí está un ejemplo. Yo les mando este material para que ustedes lo miren. Aunque esto realmente no es tan importante en el trabajo que ustedes están haciendo. ¿Ustedes lo que les sirve es qué? Yo tengo una pregunta en ese punto del planteamiento de la metodología. Nosotros que estamos haciendo una mejora en la empresa de perfumería, entonces este ítem que es el diseño e investigación, que es todo lo del tamaño del mercado, que si se hace encuestas o no, nosotros sí aplicaríamos a eso. Sabiendo que es una mejora interna. ¿Pero ustedes son cuántos? ¿Cuántas personas trabajan en ese emprendimiento? Dos personas, profe. Pero, ah, bueno, pero en el emprendimiento o en el trabajo? Sí, no. En el emprendimiento porque ustedes van a ser la mejor es el emprendimiento que tienen, ¿no? Profe, pero en la asesoría que nos hizo cuando le explicamos la primera parte, hablábamos de que la parte, todo esto de diseño del mercado, precio, producto y demás, no lo teníamos que hacer. El tipo de investigación lo podemos poner, claro, porque sí se aplica, pero yo creo que diseño, investigación y análisis del mercado en general, creo que usted nos decía que no. No, es que esto es... O sea, el tipo de investigación, sí. Es que esto no es estudio de mercados, es planteamiento metodológico. Por eso, pero en diseño de la investigación, ¿usted lo está girando al mercado también? No, 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 no. No entiéndame esto. En la parte metodológica, usted lo que va a decir es a definir qué tipo de consulta va a hacer, que es cuando dice si es cualitativa o cuantitativa, y cómo va a levantar la información. Por ejemplo, usted tiene que levantar la información para generar los procedimientos, ¿sí o no? Entonces, como usted no tiene empleados, sino son ustedes dos, discuten entre los dos, y le van a dar una jerarquía a los procedimientos, ¿ya? ¿Me va a entender o no? Sí, señor, no, no, ahí estamos claros. Planteamiento metodológico y tipo de investigación, clarísimo, con lo que nos ha explicado. Nosotros hablamos más que todo del 6.2 y el 6.3. Eso es diseño de la investigación y medio. Exacto, usted va a hablar del tipo de investigación y va a decir cómo va a levantar la información acá. Ahora, si es una persona que va a vender algún producto, pues ahí sí tiene que ir al mercado, ¿no? Hacer un sondeo. Él sí puede aplicar la muestra y todo lo demás. Ustedes, pues, no tienen que hacer eso. Porque ustedes son ustedes dos y ustedes van a definir los procedimientos que van a trabajar. Bueno, entonces nosotros ahí en ese punto, ¿qué decimos? Hacemos un pequeño resumen. Hacer una relación de los procedimientos que van a trabajar y los van a jerarquizar y muestran cuál es la importancia de cada procedimiento. Ahí en ese punto. Y ya. ¿Sí me hago entender o no? En este, en este. El diseño de la investigación es en este. ¿Por qué? Porque ustedes ya los tienen definidos. O sea, ustedes no tienen que ir a preguntar a nadie qué procedimiento vamos a hacer. Usted ya lo sabe. ¿Sí me hago entender o no? ¿Les quedó claro o no? Hola. En el caso de nosotros, de la, de la aplicación de mejora del ITM, pues ahí ya sabemos qué tipo de investigación vamos a hacer. Sí, correcto. Es porque es un, el planteamiento de una mejora. El diseño, o sea, lo vamos a hacer cuantitativo porque vamos a hacer encuesta. Así como usted decía, puede ser diez personas que, que evalúen, pues, el servicio. ¿Encuesta? ¿Con eso tienen? Entonces, aquí usted, por ejemplo, muestra el diseño de su encuesta y qué va a preguntar en su encuesta. Ya. ¿Y cómo? ¿Y qué va a hacer con esa información? Entonces, usted dice que la va a tabular y la va a procesar y la va a analizar y ya. Eso es lo que llama el diseño de la investigación. O sea, usted habla de su encuesta realmente acá y ya. ¿Sí me hago entender? Ok. Para los chicos que van a hacer los procedimientos es simplemente que escriban aquí cuáles son los procedimientos. Enumeren. Del más importante al menos importante. Primero, vamos a trabajar todo de cada segundo. Vamos a trabajar, toma de decisiones para compras. Tercero. Eso es sencillamente. Entonces, esos son los procedimientos que ustedes definieron. Y de esa manera, y lo van a discutir cada procedimiento. O sea, discutimos y analizamos cada procedimiento. Eso es lo que deben de escribir ahí ya. ¿Entendieron? Chicos. Bueno, profesión. Bueno. Ahora dice el método y paso de la investigación es ya decir qué van a hacer con esta información que tienen acá. Es decir, cómo la van a procesar. O sea, qué análisis le van a hacer. La van a hacer en gráficos. Qué buscan concluir con esa información. De dónde quieren llegar. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta parte que se llama planteamiento metodológico. Entonces, por ejemplo, aquí. ¿Cuál es la respuesta que deben de dar una persona que tenga ventas? Dice darle respuesta a esta formulación que tenga acá. Entonces, si formular un problema, X. Por ejemplo, aumentar el volumen de ventas. Entonces, aquí identificar el mecanismo para aumentar las B. Esa es la conclusión a la que debe llegar acá. Pero, ¿cómo llega acá? Primero, definió el tipo de investigación. Segundo, diseñó una encuesta y levantó información y la procesó. Tercero, acá. Tabule la información, analice la información y concluye cómo se van a incrementar las B. Entonces, eso es todo lo que tienen que decir aquí en estos tres. Profe, ¿eso va en la segunda o en la tercera entrega? ¿Cuál? Esto es... Les estoy hablando de la tercera entrega. Ya la segunda entrega, ustedes ya saben que va solo hasta el estudio de mercado. Nada más. ¿Qué es lo que hay en la segunda entrega? Esto es el trabajo final. Es lo que deben incluir en el trabajo final. ¿Está claro o no? Chicos. Sí, señor. Chicos y chicas. Bueno. Entonces, aquí ya inclusive ahora, si quieren decir esto que hay aquí, es decir, cómo van a dar a conocer el producto. O sea, qué mecanismo van a... O el proyecto como tal, cómo lo van a vender, cómo lo van a dar a conocer. Es decir, qué mecanismo van a utilizar. Y si quieren colocar esto también. Pero no es necesario para ese séptimo. No, no. No, es que siete y ocho no es necesario hacer. Ok. Ya. Estoy hablando del trabajo final otra vez. Repito. Entonces, aquí repito, ¿qué hacemos? La introducción que ya saben que incluye. La formulación y la descripción del problema que también ya saben que incluye. El marco. Los marcos sí son muy importantes porque es el sustento teórico del trabajo. Todo trabajo que se haga, cualquier tipo de trabajo que se haga, debe estar sustentado teóricamente. Ustedes ya saben que esto tiene acá. Y este planteamiento metodológico, estos tres pasos que están acá, definirlos. Y ya. Ahora, si van a utilizar algún sondeo o alguna cosa, susténtelo. Entonces, lo pueden sustentar con la encuesta. O lo pueden sustentar con una discusión que dieron. Lo pueden sustentar con un sondeo que hicieron. Lo pueden sustentar con la ubicación de sus amigos. En fin, ya ustedes definen cuál es la sustentación. Porque les digo que para hacer un trabajo estadístico complejo acá, no hay tiempo para hacerlo. O sea, nosotros no podemos calcular la encuesta y todo lo que quiera. Pero aplique una encuesta a 30 o 20 o 40 o 50 personas, que no es fácil. Pero ustedes pueden hacer un sondeo, como le dije a este chico del ITM, haga 10 encuestas. Y con eso tiene este punto de referencia. La tabula, el análisis, dice que aquí es un cruce en Diego. Ese es el sustento metodológico que usted va a definir acá. Entendido. Bueno, ahora entramos al análisis sectorial. Esto tampoco lo van a hacer. ¿Listo? ¿Por qué les digo que no lo hagan? Porque ustedes cuando lleguen aquí a su análisis de mercado, van a empezar a... Este análisis de mercado sí lo van a hacer todo. Pero el análisis de mercado no es hacer, no es empezar a describir el producto, la demanda, la oferta, el precio, plaza. Todo esto no lo van a hacer. Entonces, aquí se van a ir para el siguiente punto que les voy a mirar, que les voy a mostrar. Entonces, se van para su documento que tienen acá, su cuadro. Y aquí dice estudio de mercado, ¿sí o no? Y el estudio de mercado dice identificar el mercado. Entonces, en la identificación del mercado, ustedes deben de calcular el tamaño del mercado y la ubicación del mercado. Y el tipo de consumidor. O sea, todo lo que puedan sobre la identificación del mercado. Analizan el mercado. Entonces, aquí es donde van a definir si el mercado tiene demanda insatisfecha o no tiene demanda insatisfecha. O sea, aquí van a analizar oferta y demanda. Pero hacen el análisis, no el recorrido que tiene el cuadro anterior. Definen el precio y definen cómo lo calcularon. Hacen un pronóstico de ventas y muestran de qué manera van a hacer llegar su producto al consumidor final. Estos cinco aspectos son los que deben de ir desarrollados en su trabajo en el estudio de mercado. ¿Entendieron? Profe, o sea, que esos cinco aspectos son los que vamos a entregar el sábado, ¿cierto? Este sábado. Estos cinco puntos son los que van a entregar este sábado, ¿sí señora? Hasta este punto llega el informe, el segundo avance, hasta este, hasta este estudio de mercado. Fíjense que el avance que ustedes van a entregar, el estudio de mercado y los marcos, o sea, el avance, el segundo avance que ustedes van a hacer, comprende, o sea, el que van a entregar el sábado. Comprende estos, espera, estos marcos, estos marcos que tienen acá, vea, el segundo avance es estos marcos que están acá y el estudio de mercados. Pero el estudio de mercados, todo este análisis de mercados que hay acá, lo van a resumir en estos puntos que están acá, estos que hay acá. ¿Sí me entienden o no? Sí, señor. Ese es el segundo avance, realmente es el segundo avance, esos dos aspectos, nada más. ¿Ya? Entendido. Sí, profe. Bueno, entonces ya ha pasado el estudio de mercados, ahora sí vamos a ir al análisis técnico. Y el análisis técnico depende de cada uno de los factores. ¿Qué estamos analizando? O sea, aquí habla de ingeniería del proyecto. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta aquí, sí. Es que el análisis técnico es fundamental porque muestra el funcionamiento del proyecto. Pues, por ejemplo, localización. ¿Qué aspectos tenemos que mirar en localización? Ahora lo explicamos, o sea, cuando hagamos el tema. Actores de localización, macro localización, micro localización y métodos de evaluación para la localización. Eso es lo que vamos a ver. Eso no lo hemos visto. Ahora lo vamos a ver. Tamaño, esto sí ya lo vimos. El tamaño óptimo, el tamaño del mercado, el tamaño de la tecnología, el tamaño por localización y el tamaño por inversión. Vea. Eso ya lo explicamos. Entonces, eso sí lo deben de incluir ahí. Y la ingeniería, toda la descripción que hicimos ayer. Básicamente, se refiere al proceso de producción, al costeo y al desarrollo tecnológico. Básicamente es eso. O sea, tienen que mirar qué aspectos de todo esto no les aplica a su proyecto y no lo incluya. Porque no lo necesitan incluir. Pero hay algunos proyectos que sí demandan todos estos aspectos. ¿Entendieron? Digamos que los que más se acomodan como a todos estos dos. Este y este. De ingeniería, sí hay que ser específicos. Yo lo tengo acá, vea. Aquí lo tenemos montado. Este de mercados aquí se estudió técnico y está en ingeniería, vea. Los puntos que deben de incluir en el estudio de ingeniería. Proceso de producción, diseño de planta, costo, tecnología y adquisición. No más. Estos aspectos nos quedan de incluir. Entonces, esos puntos resumen todos estos que están de ingeniería, vea. Todos estos se resumen en estos que están acá en este cuadrito. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Y el tamaño, sí, el tamaño sí ya lo explicamos. Entonces, el tamaño ustedes ya lo saben hacer. Tamaño, sí hay, sí incluye todos estos, vea. El tamaño no está acá, vea. Aquí sí ya lo tenemos todos. Ahorita yo les voy a, hay que hacer unos ejercicios para, digamos, que para ver, para ver cómo se mide cada cosa de estos. Pero yo se los explico, pues, los hago aquí en el Excel. Entonces, para ver cómo funciona cada cosa de estos, ya en casos reales, casos de la vida real. Para que ustedes vean cómo funciona eso. Pero ustedes no necesitan hacerlo. Pues, miren a ver cuál es el mecanismo que les sirve para definir su tamaño. Porque ya les dije, escojan cuál van a, cuál van a aplicar a su trabajo. Por, por mercado, por tecnología, por localización, por inversión. Ya ustedes miran y lo explican. Profe, ese Excel que usted tiene con la descripción ya resumida, nos lo podría compartir, por favor. Sí, ahorita se los mando a Javier para que se los lleve a la plataforma. Aunque, como eso está grabado, ustedes pueden meterse a la grabación y ahí lo ven. Pero igual se lo mando. Sí, le agradezco mucho. Incluso por el chat, como se hizo la otra vez, si es posible. Esta miramos, esa la podemos mandar por acá. No, y el de ayer también, por favor. Es el mismo, está en el mismo costo. Ah, bueno, ese está en el mismo archivo. Ese es el mismo archivo, ahí está. Ok, ese sería muy bueno, Profe. Sí, ahorita me dice cómo se lo envío y lo enviamos. Listo. Bueno, entonces vamos en este estudio técnico, ¿ok? Bueno, ya lo que, y los aspectos legales, esto, organizacionales, administrativos y legales, estas dos cosas las vamos a resumir. Bueno, esto incluye en el informe final, pero lo vamos a resumir. Esto en un organigrama explicado, todo esto. Y esto, en un sondeo de normas que afecten el proyecto. Esto es relativamente sencillo, estos dos aspectos. Ahorita que los expliquen se dan cuenta que estos cosas no hay que hacerlas. Simplemente hacen un organigrama y lo explican, pero con base en unos aspectos que ya les voy a explicar. Estos son los aspectos administrativos. Y la parte legal, si hay que hacer un sondeo de normas que afecten el proyecto o que impacten el proyecto. Esto va a ser un cuadro con las normas, ¿no? ¿Qué normas tienen que ver con el desarrollo del proyecto? Profe, eso sí se tienen que hacer. Aspectos legales y aspectos administrativos. Sí, pero repito, estos aspectos administrativos se van a hacer con base en una explicación que yo les debo dar ahora. Yo no lo he explicado. O sea, no es coger punto por punto y desarrollarlo, no. Es la explicación que yo les vaya, que les dé y la aplican al proyecto, ¿vale? ¿Entiendes esa parte? Ustedes hay que ponerle cuidado a la explicación. Listo, profe. Y esto es hacer un sondeo de normas. Eso sí hay que hacerlo. ¿Qué normas son las que aplicas? Hacer un cuadro donde digan el tipo de norma y en qué afecta al proyecto. No más. Esto. Listo. Listo, profe. Bueno, y después veré ya el estudio financiero. Que básicamente el estudio financiero se resume. Por eso todo lo que estamos trabajando en función de cifras nos debe conducir a esta parte. Es montar un estado de resultados y un flujo de caja explicado. Todo esto que hay acá, inversión. Tenemos que partir del cuadro de inversiones, ¿sí? O sea, que ese cuadro que yo les dije de inversiones hay que hacerlo para poder trabajar este financiero. Aquí está el flujo de caja. O sea, el estado de resultados y el flujo de caja. Realmente eso es lo que hay que hacer. Y con base en esa información entramos a la evaluación financiera del proyecto. Que es a partir del flujo de caja y del estado de resultados aplicar los criterios de evaluación, que son estos que están acá. Pero eso, en la medida que les vaya explicando, yo les voy diciendo qué incluyen en su trabajo, ¿vale? O sea, aquí ya terminamos. Cuando ya hagamos la evaluación financiera y el análisis de sensibilidad del proyecto, decimos, ahí ya, ok, concluimos. ¿Me entendieron? Ahora, esto que les acabo de explicar es el contenido del trabajo que están haciendo para entregar. Entonces, ustedes ya tienen claro. Miren la grabación que ahí dicen qué no deben de meter en su proyecto y qué sí deben de meter en su proyecto y en qué se deben apoyar. ¿Alguna duda? ¿Inquietudes? Listo, profe. Profesor está larguito. Sí, claro. Tengo que trabajarle. Por eso la idea de que el tiempo del jueves lo utilicen para completar el trabajo, para organizarlo. Pero igual no se lo vamos a pedir para el fin de semana. Ustedes nos pueden decir cuándo lo mandan, porque ustedes tienen una semana más después con las otras clases y puede ser para la semana siguiente, cuando terminen ya todo el diplomado, porque miren bien el trabajo. O sea, tienen 15 días o algo más. Profe, pero yo pienso que de pronto los 15 minutos de exposición es poquito tiempo para toda la información que se debe presentar. Bueno, entonces les voy a decir, ahora sí les voy a hablar de la exposición. O sea, ya les dije cuál era el avance dos. Les dije cuál era el trabajo terminado, que es el avance tres. Ahora les voy a decir qué va en la exposición. ¿Ok? Listo. Entonces me van a poner cuidado para que sepan qué van a decir. Entonces, en el avance tres, en este, colocaré el título de introducción. Y alguien habla un minuto sobre la introducción. O sea, ¿qué van a decir aquí los antecedentes de su proyecto? Esos antecedentes deben apuntarle a estos aspectos que tenemos aquí, vea. A estos tres, cuatro aspectos que tenemos acá. O sea, eso lo escriben, ustedes lo escriben acá, pero lo que van a sustentar es un resumen de lo que escribieron. Que se demoran diciéndolo un minuto aproximadamente. O sea, vea, cuando uno está sustentando un trabajo, voy a poner un doctorado. Le van a dar unos diez minutos para que se sustente un proyecto de doctorado, imagínate. Entonces, ¿a qué le apunta uno a los resultados? ¿Qué no va a entender, chico? Entonces hay que buscar la estrategia de sustentar de la mejor manera posible. Que el auditorio se forme una idea de lo que es su proyecto y las votaciones del proyecto. Pues aquí le vamos a decir cómo resulta el proyecto. En un minuto. Pasamos de aquí a la formulación del problema. Esto se gasta uno o dos minutos diciendo, ¿cuál es el problema que va a sustentar ese trabajo? ¿Y cuál es la pregunta que se formuló? Y el objetivo general. Y explica los objetivos específicos. Entonces, en todo esto se gasta dos minutos. O sea, yo lo digo por conocimiento de causa. Porque eso va a tomar lo que no se gasta. Entonces ya lleva tres minutos ahí, vea. Y aquí pasa a este estado del arte. Y esto se demora dos minutos explicándolo porque dice cuáles son. ¿Cuál es el sustento o el recorrido teórico que le hizo al trabajo? Simplemente dice, consulté a los siguientes autores. El primero, o a tres autores. El primero le aporta el trabajo este, el segundo este, el tercero este. Chao. Paso. Esto se demora un máximo dos minutos. O sea, que van cinco minutos. El planteamiento es metodológico. Hace una explicación de un minuto. ¿Cuál fue el planteamiento es metodológico? O sea, dice, vea. El tipo de investigación que yo hice aquí es descriptiva o es cualitativa. Para eso utilicé mi encuesta y definí un sondeo a diez personas que me dieron el punto de referencia para proyectar el mercado. Chao. No se gastó, se gastó otro minuto. Van seis minutos. En el estudio de mercados, ese sector ya no lo hace. El estudio de mercados, entonces nos pasamos para este cuadro. Acá. Vea. Entonces, el tamaño del mercado son dos millones de personas. Al hacer el análisis del mercado, me di cuenta que había una demanda insatisfecha del 10%, o sea, 200 mil personas, y yo le voy a apuntar al 1%. definí un precio aplicando el costo, a partir del costo, y el precio me dio tal valor. Y definí un pronóstico de ventas y muestro el cuadro. En el primer año voy a vender tanto, en el segundo año tanto, en el tercer año tanto, y en el cuarto tanto, y voy a vender mi producto haciendo uso del siguiente canal de distribución. Chao. Se demoró tres minutos. O sea, quedan ocho minutos ahí, ¿sí o no? O nueve. ¿Cuántos minutos hay, profe? Hasta ahí van nueve minutos. Aquí son tres minutos o cuatro máximo. O sea, al estudio de mercado se le puede aplicar tres minutos. O sea, por eso, eso depende del manejo que uno tenga de su proyecto. Entonces, dice que ahí van nueve minutos en todo el trabajo. Y ya termina con el estudio técnico, que es muy fácil definir el proceso de producción y el costeo que hizo. O los elementos que utilizó, porque todo el mundo no va a utilizar estos elementos. Entonces, va a definir un costeo o qué aspectos caracteriza como su proceso de producción. Y lo va a hacer en un minuto. Y lo mismo el tamaño y la localización. Son otros tres minutos acá. O sea, que va... O sea, aquí, por ejemplo, en la localización, nos vamos a ubicar en el barrio tal, porque ahí es donde está el mercado. Y la conclusión del mercado es que la mayoría de los clientes están ubicados en ese barrio y por eso nos vamos a ubicar allá. En la localización del tamaño, dependiendo de la inversión, vamos a invertir 300 millones de pesos. O porque vamos a apuntarle al 10% del mercado. O porque esto es la inversión, el mercado, a la capacidad de producción. O porque vamos a tener una capacidad de producción de 20 mil empanadas mensuales. Entonces, fíjense que eso es muy rápido. Pero eso lo hace uno si tiene claridad sobre el proyecto. Ahora, vamos a demorarnos un poquito. Esto del estudio organizacional, si no lo quieren explicar, no lo explican. Se deben de meter ya, es al estudio, a la evaluación financiera del proyecto. Porque esto está en el trabajo. Entonces, aquí uno va a mirar, es un organigrama. Y aquí va a mirar unas normas. Entonces, eso no lo quieren explicar. Pero el estudio financiero, sí. Entonces, dicen que hay método de aplicar, aunque la tasa interna de retorno, el valor presente neto. O la relación beneficio-cuestro. Y nos dio una relación beneficio-cuestro. O una TIR superior a la tasa de interés con la cual definimos el cálculo financiero. Y porque el siguiente proyecto es factible. Chao. Acabó la exposición. ¿Cuántos nombrados? El 33 es el estudio organizacional y la fila 34 es cuál? El estudio financiero. Sí. Y el 35 es el estudio de factibilidad o la evaluación financiera del proyecto. Entonces, fíjense que ya... ¿Cómo es el inicio, por favor? Fíjense que aquí van nueve minutos. Iban nueve minutos. O pongámosle diez minutos. En este último se pueden gastar cinco explicando, porque es el resultado. Entonces, aquí explican la metodología que utilizaron. En fin. ¿Qué quiere que le muestre? ¿Qué quiere que le muestre? Ya, profe, del inicio. Gracias. Entonces, aquí le pueden gastar un poquito de tiempo a esta parte final. Y aquí es donde dicen si recuperamos la inversión o no la recuperamos. Porque aquí también tienen que decir, bueno, con el volumen de ventas que pronosticamos no se recupera la inversión. Entonces, tenemos que aumentar los volúmenes de ventas en un 10%. Y eso nos da un ingreso superior y por lo siguiente recuperamos la inversión. O sea, ahí sí es donde se hace el análisis de sensibilidad. Entonces, aquí pueden demorar cuatro minutos exponiendo todo esto. Entonces, ya 11 minutos, 15 minutos es lo que se demora exponiendo realmente esto. ¿Me entendieron, chicos? Sí, profe. Eso que les acabé de explicar es lo que va en las diapositivas y es la forma de sustentar. Y todos debemos responder el propio, ¿cierto? Pues todo. Pues ustedes organizan su exposición para que... Yo voy a hacer la introducción. Usted ponga el estudio de mercado. Usted el estudio técnico, usted la conclusión y ya. Entonces, cada uno habla dos o tres minutos y ya. ¿Me entendieron? Listo, usted no se juega de forma aleatoria, entonces. Claro, usted ya mira. Más preguntas, inquietudes, sugerencias, comentarios. Entonces, ya hablamos. De todo el trabajo que hay que presentarlo. ¿Tienen alguna duda adicional o ya podemos entrar a otro tema? Muchachos. Profesor, en el momento no hay dudas. Bueno. Sí, pero me puede contar. Entonces, el tema que sigue se llama localización del proyecto. Esto forma parte del estudio técnico del proyecto. Acuérdense que el estudio técnico del proyecto se refiere a la ingeniería, al tamaño y a la localización. Ya les expliqué la ingeniería y el tamaño. Ahora vamos a hablar de la localización. Entonces, la idea es seleccionar el lugar o el medio o el espacio más conveniente o el que le dé mayor posibilidad de desarrollo al proyecto. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Dependiendo del alcance del proyecto. Entonces, se llama microlocalización o macrolocalización. Cuando habla de macrolocalización es que usted va a montar un proyecto para venderle. Además de que le va a vender a su ciudad, le va a vender al resto del país. Pero cuando se habla de microlocalización, es un lugar específico. Por ejemplo, me voy a ubicar en el barrio tal o en el área tal, dependiendo de eso. Entonces, ahí depende del tamaño y el alcance del proyecto. Entonces, ya definido esto, si es macro o es micro. Entonces, usted va a buscar un espacio donde se pueda ubicar. Entonces, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para la ubicación de ese proyecto? Primero, que si usted va a trabajar con materias primas, que consiga la materia prima, o sea, el lugar donde se vaya a ubicar, tiene que tener la posibilidad de conseguir la materia prima y además que esté cerca del mercado. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de localización, hay una variable significativa que hace que se evalúe esa localización, que es el transporte, el costo del transporte. Entonces, el costo del transporte se puede convertir en un factor desestabilizador del proyecto. O sea, uno puede llegar hasta acá, muy organizado y muy estructurado en todo su proyecto, llega y evalúa los costos del transporte y se come todas las utilidades. Entonces, la recuperación de la inversión se da con el traste. Entonces, de lo que se trata es de incurrir en el menor costo del transporte posible, a no ser que el proyecto le dé para pagar costos de transporte altos. Por ejemplo, si usted está en un proceso de macrolocalización, este que está acá, y usted va a exportar, entonces en el costo de su producto debe incluir el valor de la exportación, ¿no? Y el transporte de ese producto está al lugar donde lo va a llevar. Entonces, se vuelve mucho más costoso exportarlo. Entonces, aquí en este caso, hay que mirar qué tan representativo es el costo del transporte para el producto y si puede competir. Pues el costo del transporte puede volver muy costoso el producto y cuando llegue al mercado es rechazado. Entonces, por eso es importante tratar de que en esta ubicación, en la materia prima o en el mercado, el costo del transporte sea relativamente poco significativo para el proyecto. Otro aspecto es que en donde se vaya a ubicar usted encuentre la mano de obra que requiere y que haya la infraestructura necesaria. Por ejemplo, que haya internet, que haya agua, que haya un aeropuerto, que haya vías de acceso, que haya electricidad, en fin. Entonces, tiene que medirse todos los aspectos para poder desarrollar su proyecto. Y lo otro, muy significativo, es esta parte. Porque hay proyectos que generan desarrollo, pero deterioran el entorno social. Entonces, muchas veces no los aprueban por eso. Entonces, aquí hay que mirar la parte legal. Ahí es donde entran a jugar las normas. Entonces, muchas veces una norma hace que se rechace un proyecto. ¿Por qué? Porque no lo dejan desarrollar donde uno se va a ubicar. Y ese lugar es ideal, pero la normatividad no lo permite. Por ejemplo, hay ciudades o pueblos o municipios en el país que no dejan construir edificios de más de cinco pisos. Estoy hablando, por ejemplo, de Popayán. Si ustedes van a Popayán, todos los edificios son bajitos. A una distancia determinada del centro de la ciudad. Entonces, imagínense si uno va a desarrollar un edificio a dos cuadras del parque de Popayán, cuando llegue allá el año del retraso, pues hasta ahí llegó el proyecto. O sea, entonces aquí es donde entra a formar parte o digamos a jugar un papel significativo la normatividad. Entonces, son aspectos que hay que analizar para la ubicación, para la localización. Entonces, por ejemplo, en la relación de la materia prima y el mercado, hay que mirar las características de la materia prima que le ofrecen y las condiciones, porque es que las características de la materia prima incluyen la calidad. Entonces, debe encontrar la materia prima que usted requiera con calidad suficiente. Ahora que usted pueda montar su proceso de producción, o sea, todo ese proceso que vimos, ahora que es muy significativo, que usted tenga todos los recursos para montar ese proceso. Y el último es el costo del transporte, lo que les venía diciendo. Son tres aspectos fundamentales para poder ubicar un proyecto en un momento dado. Pasamos al siguiente cuadro, que hay unos ejemplos. Por ejemplo, cuando un proyecto está relacionado con productos perecederos, está relacionado con, o es un proyecto que va a comercializar productos perecederos, lo ideal es que esté cerca de donde el telén de los isombros, porque los productos perecederos tienen un tratamiento especial, se pueden dañar, entonces son condiciones que requiere para poder vender cerca, digámoslo así, que no se deteriore el producto en su transporte, o que tenga unas condiciones de empaque específicas. Entonces, ahí el empaque entra a jugar una parte significativa en el producto final. Ahora, el hecho de ser un producto orientado hacia los insumos, o sea, pensando en que nos vamos a ubicar cerca a los insumos, hay que mirar también el tipo de insumos. En este caso, hay insumos que tienen un tratamiento muy especial, como el caso, por ejemplo, de productos de insumos, que puedan generar accidentes o que puedan quemar la gente, como aditivos y cosas de eso. En fin, o sea, por ejemplo, un matadero, un matadero no se puede ubicar donde esté la gente, la población. O sea, hay que pensar en la población, debe estar lejos por las mismas condiciones del matadero. Un centro de acopio, hay que mirar que esté cerca del mercado. Una represa, por ejemplo, es una represa debe estar en un lugar abierto, que fluyan aguas o ríos y qué sé yo, y que no impacte la población. Yo sí decía, me entregué, hay una cantidad de aspectos que aquí, como ejemplo, se expresan para tenerlos en cuenta en el caso de la ubicación del proyecto. Entonces, uno puede pensar, vamos a ubicar el proyecto pensando en los insumos, o sea, donde consigamos los insumos, por el tipo de insumos que vamos a manejar. O pensando en el mercado, pensando en las personas, en el transporte para llevar el producto hacia las personas que lo van a consumir. Sigamos hacia abajo. La mano de obra, por ejemplo, que consigamos mano de obra dependiendo de la tecnología que tengamos. Recuerden que yo les hablaba de la mano de obra intensiva o la mano de obra calificada. O sea, entre más mano de obra requiramos, pues tenemos que ubicarnos donde hayan operarios, o personas que no tengan conocimientos exagerados para un proceso de producción. O si es una empresa especializada, pues como una cosa de medicina y esas cosas, pues lógicamente que hay que tener en cuenta que el profesional que va a trabajar con nosotros sea calificado. Entonces, ese es otro aspecto fundamental a la hora de ubicar el proyecto. Teniendo en cuenta la infraestructura, entonces que haya electricidad, agua, transporte, infraestructura médica, social, de seguridad, y que el costo del terreno no es exagerado. Muchas veces el costo del terreno puede valer casi lo que se va a invertir en todo el proyecto. Entonces, en ese caso, es no viable el proyecto como tal. Y vamos mirando hacia abajo. En este caso, la localización depende de propósitos específicos. Entonces, hay que tener una claridad para qué va a ser el proyecto. Puede que cuando yo les hablaba de la necesidad que identificaban al comienzo, hay que definirla en la ubicación. O sea, si vamos a crear un emprendimiento para generar empleo, pues ojalá donde estén las personas que queremos vincular al proyecto. Para la redistribución de ingresos. O sea, es una población donde hay concentración de ingresos. Entonces, si es un proceso donde le vamos a dar trabajo a muchas personas y que obtengan lo mejor en su calidad de vida, pues hay que mirar la condición social que existe. O los niveles de pobreza que tengan aquí. O sea, cada proyecto tiene una razón de ser, una misión. Ahorita cuando veamos la estructura administrativa, nos vamos a dar cuenta que la misión se vuelve significativa a la hora de desarrollar un proyecto. Entonces, ¿para qué vamos a desarrollar el proyecto? Ah, que para generar empleo. Ah, que para redistribuir el ingreso. Ah, que para disminuir la pobreza en un lugar determinado. O sea, tiene que tener una razón de ser. Muy bien. Otros factores que se tienen en cuenta, por ejemplo, la ubicación del mercado objetivo, la topografía y los suelos, el clima, la regulación que hay en el sector o en la región, incentivos, por ejemplo, hay incentivos fiscales, o sea, impuestos. Muchas veces las alcaldías, digamos, que orientan determinados impuestos porque la gente invierta, que desarrolle emprendimientos. Por ejemplo, que no atente contra el patrimonio cultural. En fin, son una serie de normas y aspectos que influyen a la hora de desarrollar un proyecto. Políticas, por ejemplo, de desarrollo, la tecnología, el financiamiento, o sea, el hecho de conseguir la plata. Es fundamental, ¿no?, que podamos conseguir la plata. O hay otro aspecto, por ejemplo, en Colombia se habla mucho del POT. Entonces, el POT tiene una orientación de uso de los lugares, de los espacios, y eso está limitado. O sea, donde hay lugares que se pueden desarrollar emprendimientos y hay otros que no. Bueno, es una manera de analizar la ubicación de la empresa. Fíjense que todo esto que hemos analizado hasta acá son aspectos cualitativos que nos permiten analizar la ubicación de nuestro proyecto. Aspectos cualitativos que tienen que ver con la gente, con el mercado, con el transporte, con el desarrollo, con el aspecto social, con la consecución de infraestructura, como carreteras, vías y todo lo demás. Pero hay otras maneras que permiten la localización, que permiten medir la localización, que son los métodos cualitativos de localización, pero aplican las matemáticas o aplican algunos aspectos numéricos. Entonces, me van a poner cuidado en esta parte que esto se vuelve interesante. ¿Hasta ahí tienen dudas o tienen alguna pregunta o algún comentario? No, profe, claro. Entonces, vamos a entrar a unos métodos que nos permiten ubicar el proyecto desde lo cualitativo, o sea, desde lo descriptivo, pero dándole valores a lo descriptivo. Entonces, se llaman métodos cualitativos de localización. Entonces, aquí, este método nos permite tomar una decisión mirando varias alternativas, determinando criterios. De acuerdo a lo que analizamos atrás, vamos a definir unos criterios. Mirando las restricciones o los impedimentos que pueda haber a la hora de ubicar un proyecto. Mirando diferentes eventos que pueden ser eventos sociales, eventos legales, por ejemplo, eventos, inclusive hasta eventos naturales. Por ejemplo, si hay un sitio que se inunda mucho, que llueve mucho, o que presenta muchas cuestiones de temblores, en fin. Y finalmente se toma la decisión. Entonces, me parece que son una serie de alternativas o de aspectos que nos conducen hacia una decisión. Vamos a mirar hacia abajo qué pasa con eso. Entonces, aquí tenemos paso número uno. Entonces, el paso número uno se trata de escoger cuáles son los criterios que vamos a calificar. para ubicar una planta o un proyecto. Entonces, es lo primero. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de una empresa que empaca y exporta flores. Es el ejemplo. Entonces, para analizar la ubicación de esa empresa que empaca y exporta flores, vamos a imaginarnos el oriente antioqueño. Entonces, allá producen flores, pero nosotros lo que vamos a hacer es empacar y exportar esas flores. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para lograr desarrollar o mirar la ubicación de ese proyecto? Entonces, primero, estemos cerca de la materia prima. Eso es fundamental. O sea, que estemos cerca donde produzcan flores. Es una zona importante. Es un aspecto importante. Segundo, que haya electricidad para las cámaras de vigilancia y además para las cámaras de conservación de las flores. Usted sabe que las flores tienen un tratamiento especial para que no se se marchiten, no se dañen. Entonces, tienen que tener un calor determinado, unas características climáticas determinadas para que esas flores no se dañen. Entonces, hay que tener energía. Y además, pues, hay que tener vigilancia porque en esos lugares pues hay mucha inseguridad. O sea, hay que tener energía para todo lo que se va a hacer electricidad. Disponibilidad de mano de obra no calificada porque la gente que empaca las flores pues no necesita ser doctores ni tener títulos, sino personas que tengan la capacidad y la actitud para empacar. Ubicación respecto a la fábrica productora del material de empaque. ¿Por qué? Porque las flores se deben empacar en un determinado material que las conserve hasta llegar a su lugar de destino. Entonces, hay que tener cerca el tipo que produzca el empaque para eso. y que está cerca al aeropuerto porque como se van a exportar creo que uno pueda llegar al aeropuerto y le empaquen sus flores y las envíen a donde se quiera vender. Aquí estamos seleccionando los criterios que vamos a calificar para poder ubicar la planta. Seguido. Entonces, le vamos a dar un valor a cada uno de esos criterios. Entonces, por ejemplo, el de la materia prima nos parece... ¿Esto cómo resulta? Primero que todo. Entonces, si uno tiene conocimiento de su proyecto, sabe con claridad qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a producir, a qué va a dedicar el desarrollo de su proyecto. Entonces, discute y analiza los diferentes criterios y le da valores a esos criterios. Por ejemplo, para poder empacar flores, pues tienen que haber flores. O sea, esa es la parte más significativa. Le damos un valor muy importante a la producción de las flores. O sea, no nos vamos a ubicar por allá lejos de donde producen las flores ni donde no haya flores. Tenemos que estar cerca donde esté la materia prima que en este caso son las flores. Entonces, le damos un valor muy significativo a ese punto, a ese primer criterio que se llama flores. Resulta de la discusión que hay entre las personas que están haciendo el proyecto o la consulta a expertos. O sea, tienen lo que pensar en puntos de referencia. Entonces, una cosa es el criterio de uno cuando está haciendo el proyecto o la información que tenga y otra cosa es consultarle a expertos, ¿no? ¿Qué tan importante ve usted que para empacar flores y exportarlas estemos cerca donde producen las flores? Pues todo el mundo le va a decir que es muy importante. Entonces, le damos un valor de uno a diez de uno a diez y le damos el máximo valor. La electricidad. Las flores tienen que tener unas condiciones especiales, unas cámaras especiales donde no se marchite y donde no se dañe. Entonces, hay que simular ese clima donde se deben de mantener las flores. Para eso necesitamos energía. O sea, eso es muy importante porque si no se dañan las flores. Entonces, le damos también diez. Entonces, son las discusiones que damos a la hora de definir el criterio y de darle el valor al criterio. Tercero, la mano de obra. Bueno, la mano de obra la podemos conseguir aquí o lejos o donde sea. Sea mano de obra barata y en todas partes en Colombia. Entonces, no es tan significativo. O sea, no se nos dificulta mucho conseguirla. Si usted abre seguro una convocatoria de operarios para empacar flores seguramente le van a parecer fácil. Entonces, alrededor de la discusión solamente de uno a diez le dan tres. El empaque. Entonces, el empaque es significativo pero no tanto porque pueden haber muchos productores de empaques para empacar flores. Del material que se requiere para el empaque de las flores. Entonces, si no lo produce una persona que usted que conozca uno pues habrá otro que produzca el empaque. Y el aeropuerto también es significativo. O sea, debe estar cerca a donde nosotros estemos pensando en montar nuestro proyecto. Entonces, fíjense en esto. Definimos cinco criterios que los dijimos atrás si los describimos. ¿De dónde salió? De la discusión que dimos o de las consultas que hicimos o de la consulta de expertos. Ahora, les vamos a dar valores a cada uno de esos criterios dependiendo de lo que nosotros queramos lograr. Finalmente, lo que queremos hacer es exportar flores eficientemente. O sea, que si nos van a comprar flores en Estados Unidos tengamos la posibilidad de empacarla y enviarla para Estados Unidos lo más rápido que se pueda. en ese orden de ideas le damos prioridad o le damos valor a cada uno de esos criterios que definimos anteriormente. Fíjense, por eso se decía acá atrás que es un método cualitativo porque estamos definiendo criterios pero a la vez los vamos a ponderar. Es decir, les vamos a definir unos valores y les vamos a dar una importancia a cada uno. Hasta ahí, ¿me han entendido? Chicos. Hola. Hola. ¿Alguien que me conteste? Hola, profe. Sí, profe. Bueno, es que a veces me parece que los estoy cansando mucho. ¿Ah? Por eso les digo que me preguntan. Bueno, no, profe, para nada. Siempre hay bastante información pues que asimilar que asimilar pero pero sí se le está entendiendo. Ah, bueno. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ya tenemos esto calificado. Entonces, ahora lo que vamos es a discutir otra vez cada una de esas cosas para llegar y a consultar más información. Eso se llama como una rectificación de cada criterio en su valor. Entonces, vamos a rediscutirlo, reevaluarlo, repensarlo, remirarlo. Entonces, lo que hacemos es coger cada cosita de esas y volverlo a analizar. Entonces, cogemos uno por uno otra vez. El primer criterio, realmente la materia prima es tan importante, entonces miremos otras variables que nos permitan calificar la materia prima. La electricidad, cada uno de estos. Entonces, aquí lo que están es explicando de qué manera usted coge cada una de esas variables y las vuelve a analizar y les da otros valores. Dice que aquí ya les dio un valor, pero después de que lo discute y analiza y profundiza sobre cada uno de los aspectos de aquí, los vuelve a profundizar y vuelve a analizar más el factor. Entonces, llega a la conclusión de valores distintos. Entonces, lo rectifica. Entonces, por ejemplo, en la segunda evaluación, en el segundo análisis se dio cuenta que la materia prima seguía siendo muy importante. Dice que en el primer caso le dio 10 puntos. Y en el segundo, en la segunda evaluación, le dejó los 10 puntos. Porque es fundamental. ¿Y cuál es la materia prima? Pues las flores. Si nosotros vamos a exportar flores, entonces se vuelve significativo esto. En el primer punto le dio a la electricidad 10 puntos. En la segunda evaluación le dio a la electricidad 5 puntos. Esto significa que la electricidad no es tan importante, es muy importante, pero no es tanto. Se puede conseguir relativamente fácil en el oriente turqueño que es donde nos pensamos ubicar. Entonces la electricidad digamos que no es tan complejo conseguirla porque digamos que la zona está bien dotada de energía y se puede conseguir relativamente fácil. La manadora sigue siendo el 3. Véala. Porque igual ya se hizo el análisis y se da cuenta que la manadora no calificada se puede conseguir fácil. El empaque, pueden haber muchos proveedores que producen el empaque, o sea que no es complicado, por consiguiente se baja, la bajó de 5 a 2 y el aeropuerto también lo bajó a 2 porque estamos cerca del aeropuerto. El problema es que cierran el aeropuerto, lo demás ahí tenemos el aeropuerto al lado. Entonces fíjense que aquí hay esos mismos criterios evaluados con más profundidad, con más análisis y con mayor alcance. Entonces tenemos aquí una calificación inicial que dimos a partir de un análisis y al profundizar cambian algunos valores, estos ven acá. Entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Mirar las zonas donde se piensa ubicar la planta que cumplan con estas características, o sea que esté cerca a la materia prima, que tengan electricidad, que tengan manadora, que tengan empaque, que esté cerca al aeropuerto. Entonces en el oriente de Tioqueño podemos mirar tres zonas, la zona A que es rural, cerca a la materia prima, sin electricidad de 220, alejada del aeropuerto y con población escasa. Esa es una. La zona B es un centro de población cerca a la zona de producción, tiene mayor población con electricidad de 110 voltios y está más cerca del aeropuerto. Eso tiene unas condiciones diferentes. O sea, aquí hay que evaluar las posibles zonas, ¿no? Caracterizarla. Y la ubicación C cerca al aeropuerto tiene electricidad de 220, buena disponibilidad de mano de obra y alejada de los centros de producción. Entonces está alejada. Entonces aquí hay una cosa, por ejemplo, en este caso el transporte se vuelve complejo, se vuelve significativo. Entonces tenemos estas tres posibilidades de ubicar la zona. O sea, se hace un análisis legal de posibilidades de los diferentes lugares donde se puede ubicar la planta o el proyecto y a partir de ahí digamos que caracterizamos cada una de esas horas. Entonces ahora nos vamos, seguimos. ¿Qué pasa acá, vea? En la zona A, de acuerdo, de acuerdo a estas especificaciones, le cogemos cada una de las características que miramos, pues aquí dice que está cerca de la materia prima, o sea, que le damos el valor que tiene la materia prima total. Y así, o sea, dependiendo de las características de la zona, les vamos dando valores dependiendo de la especificación que tenga la zona con base en los valores que nosotros empezamos a dar acá, vea, al comienzo, con base en estos valores iniciales que colocamos. Entonces vamos hacia allá y les vamos dando valores a cada una de las zonas a la, de acuerdo a las características de la zona. Entonces vemos cada caracterización que tiene la zona y le damos su valor dependiendo de esa caracterización que tenga, vea, donde sacamos esos valores de la primera calificación que hicimos. Segundo, el paso siguiente, o sea, el paso nueve, ¿qué hacemos? Cogemos esta calificación y la multiplicamos por la última, o sea, por la que ya tiene un análisis más sofisticado, esta de abajo. Y entonces hacemos esta operación, veala acá. Entonces la multiplicamos por la segunda calificación que tenemos ahí. Y aquí nos da un puntaje y sumamos el puntaje que nos ve, nos da el puntaje acá y nos da el puntaje acá. Entonces, ¿qué hacemos? Escogemos la que tenga mayor puntaje. Entonces, en este caso la que tiene mayor puntaje es la zona A. ¿Ok? Esa es otra manera de definir la ubicación del proyecto. Esto lo pueden hacer ustedes, pero fíjense todo lo que hay que hacer. Hay que definir los criterios que vamos a calificar, analizar de fondo los criterios que vamos a calificar y ubicar zonas o diferentes lugares y caracterizarlos de acuerdo a los criterios que estamos definiendo para poderlos cuantificar. Finalmente, lo que hacemos es una ponderación de esos valores que estamos definiendo y el que tenga el mayor puntaje es el lugar donde podemos ubicar el proyecto. ¿Me entendieron este? ¿Se entendió o no? Eso lo tienen ustedes en la presentación. Eso lo tienen ya ustedes. Bueno, hoy no vamos a hacer ejercicio. Les voy a terminar de explicar estos casos. Los voy a dejar pensando, vea. Hay otra manera de definir la ubicación del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso, vea. Suponga que se debe ubicar una planta procesadora de un producto X en un país que tiene una ciudad principal A, dos ciudades de menor importancia B y C, un pueblo pequeño D y dos aldeas campesinas E y F, ubicadas en estas dos zonas en la zona de producción de la materia prima. O sea, la materia prima se produce en E y en F. El producto será consumido por completo en el mismo país, siendo la población A la que más consume, con un 50% de la producción. Después sí que B con un 30%, C con un 15% y B con un 5%. Entonces, hacen este dibujito. Todo esto que está aquí desarrollado en la teoría lo presentan acá. Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde se produce la materia prima. Acá se consume el 5%. Acá se consume el 15%. Acá se consume el 50% y acá se consume el 30%. Entonces, la pregunta es ¿en cuál de todos estos sitios hay que ubicar? Porque aquí es materia prima, ¿no? O sea, la planta no se puede ubicar acá. Se debe ubicar de acá, acá, acá o acá. Entonces, ¿qué es lo que nos va a servir para analizar la ubicación? Lo que nos va a servir es la distancia. Entonces, vean, los voy a poner a pensar. Van a analizar ese gráfico y mañana me dicen, bueno, yo ubicaría la planta en tal ciudad por tal y tal razón. Esto es lo que se llama el análisis lógico de la ubicación. Lo ubica, la ubicación depende de la distancia porque acuérdense que transportar materia prima o producto terminado tiene un valor. ¿Ok? Póngale cualquier valor. Pero, ese valor se puede volverse significativo a la hora de evaluar un proyecto. Entonces, chicos, vamos a hacer algo. ¿Podemos trabajar hasta las 10 de la noche o no? Nadie me dice nada, o sea, que yo puedo seguir derecho, ¿sí o no? Bueno, entonces, vamos a hacer dos cosas. Ay, no, pues ya me dormí. No, ya, ya voy a terminar. Vamos a las y media si necesito. Vamos, no, vamos a analizar, ese gráfico lo van a analizar ustedes, individualmente o en grupos como quieran. Y mañana yo les pregunto, a ver, ¿quién me dice dónde ubicaría la planta y por qué razón? Y yo les explico el ejercicio para ver si coinciden con la conclusión que ustedes lleguen, ¿vale? Listo. Esa es la tarea de mañana. Listo, profe. Y segundo, les voy a pedir el favor que lean, es que hay varios documentos ahí montados donde hay una serie de ejercicios, o sea, parecidos a estos pero más numéricos. Entonces yo quiero que ustedes le cojan como el ritmo a esto, como que aprendan a utilizar esa información, a utilizar esas fórmulas, cómo se utilizan las fórmulas. Entonces mañana les voy a desarrollar algunos ejercicios de esos y les voy a explicar cómo se hace. Ahora, esto no es, digamos que la ubicación del proyecto de ustedes, si lo saben analizar, les ayuda mucho este que hay acá, este, con este que tengan pero hay que analizarlo bien a fondo. O este, como hicieron un grupo en el semestre pasado en otro diplomado, este también lo hicieron unos chicos en su proyecto. Entonces se botaron corrientes a sus criterios, los calificaron y los ponderaron finalmente. Entonces cualquiera de estos dos métodos les sirve para la educación de su proyecto, pero hay que entenderlo bien. Entonces estudien, se lo miren con cuidado y me traen todas las inquietudes que quieran mañana, especialmente la respuesta a este gráfico, que está basado en esta información. Listo, muchachos. Listo, profe. Bueno, espero no haberlos cansado, que hayan aprendido alguna cosa y mañana nos vemos. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Hablamos. Hasta luego. Paola. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.